Muy buenas tardes, estimados docentes, soy Nereida Vita Alejandres, directora académica en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, invitada de la subsecretaría para colaborar con ustedes en la recuperación de las propuestas que desean realizar en torno al modelo educativo 2016. Desde la Secretaría de Educación Pública les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular 2016. Lo que proponemos para el día de hoy es escucharlos como representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y bueno, voy a reiterar algunos puntos de los que ya les compartieron durante la sesión de instrucciones en la plenaria. Vamos a estar atentos a sus propuestas a través de una metodología de conversación acumulada, la cual consiste en dialogar de forma abierta y plural sobre los siete temas abordados previamente. Para cada tema haré una brevísima introducción y posteriormente les haré la palabra en el orden en el cual vayan solicitándola. Las participaciones son voluntarias, es decir, ustedes deciden si quieren opinar sobre los siete temas o sólo se centran en algunos de ellos. La duración estimada de diálogo para esta mesa es de tres horas, 20 minutos para cada tema y cada uno de ustedes tendrá hasta tres minutos en su intervención por tema. Mi función básica aquí es administrar los tiempos. En este sentido utilizaré un cronómetro y les informaré cuando falten 30 segundos para que concluya su tiempo de intervención a fin de que puedan ir concretando la misma. Agradeceré que la primera vez que intervengan indiquen su nombre y primer apellido, la sección a la que pertenecen, el estado del que proceden y su centro de trabajo si es posible. Durante la sesión los celulares deberán permanecer en modo vibrador a fin de no tener distractores. A mitad de la sesión está previsto un breve receso de 10 minutos. Mientras ello ocurre, pueden ustedes, si así lo desean, salir y tomar un respiro o un refrigerio puesto, que entendemos que varios de ustedes traen jornadas bastante agotadoras para estar con nosotros. Les reitero que la sesión va a ser grabada y durante la misma nos acompañarán especialistas del CIDE, quienes serán los responsables de tomar nota sobre sus aportaciones. Damos inicio a esta mesa de trabajo con el tema 1, los fines de la educación. El propósito de la educación obligatoria es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Es decir, personas que tengan motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar aprendiendo a lo largo de la vida, en un mundo complejo que vive cambios vertiginiosos. En este sentido, ¿qué opinan del documento Los fines de la educación? Teresita Arellano, sección 54, Sonora. Mi desempeño es en la Escuela Normal del Estado de Sonora, ahí es mi plaza. Nosotros estuvimos revisando en mi sección las diferentes situaciones que componen a los fines de la educación del siglo XXI, específicamente en los siete ámbitos y concluimos que es un documento que está bastante bien construido, sin embargo, tenemos dudas en cuanto a la aplicación para el logro de los siete ámbitos en los diferentes niveles educativos que corresponden. Esa fue la primera conclusión del Estado. La segunda, ya correctamente dirigida a la escuela formadora de docentes, tenemos la disyuntiva de que en las escuelas normales se está formando al docente que va a la educación básica con un modelo totalmente distinto, incluso el que actualmente se está llevando a cabo, tan es así que apenas están ingresando la primera generación de la malla curricular 2011, que fue la reforma más reciente que tenemos en educación normal. Por lo tanto, estos siete fines, perdón, los fines de la educación en el siglo XXI, enfocados a los siete ámbitos, pues sí tendrían una franca dificultad en las escuelas normales para lograr el perfil desde los futuros docentes. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Medardo López, procedo de la sección 27, soy secretario de Trabajo y Conflicto del nivel medio superior. Laboro en un bachillerato, tengo treinta y tantos años de servicio y esperemos que logremos algo en esta reunión. Bueno, decirles que teóricamente los fines que se arropan en estos documentos tienen viabilidad teórica, son fines muy, muy, muy halagüeños, pero tendremos que ir a una realidad. La educación no lo es todo el panorama en el cual tiene que intervenir el joven. Tenemos diferentes sectores, diferentes ámbitos en los cuales, coayuvados con la educación, tendrán que dar respuesta y culminar en estos buenos propósitos. Si no hay participación de otras aristas que están inmersos los jóvenes, va a ser muy difícil. Tenemos una realidad, los padres de familia están viviendo en una situación crítica que la educación les ha dado poca importancia. Tenemos una gran cantidad de matrimonios disociados, madres solteras, niños abandonados, niños golpeados, niñas violadas, niños violados, niños menores trabajando en el campo, trabajando en la calle. ¿Por qué? Porque el sustento es más necesario que su preparación. Si no solucionamos los problemas de fondo, la célula social que es la familia, difícilmente podremos llegar en la práctica a coronar estos buenos días. Necesitamos primero atender a la célula social para que el tejido se vaya mejorando y dentro de ellos la educación, coincido con ello. Pero no es la única forma de lograr esto. Yo considero que tenemos que hacer participar a otros actores, a otros niveles y principalmente sostengo la familia primero, el niño primero y luego arribaremos a mejores condiciones. Gracias. A usted, maestro Medardo. Maestro, por favor, José. Así es, José Marcel Calixto, del Estado de Guerrero, de la sección 14, de allá del CENTE. Pensar en los fines de la educación siempre nos remite de manera filosófica a poder reflexionar en el artículo tercero constitucional y poder identificar el tipo de hombre que pretendemos formar. Y al poder identificar el tipo de hombre que queremos formar, tenemos que identificar fundamentalmente las competencias. Y comento competencias porque el modelo en el cual se está analizando, que es propuesta de la Secretaría de Educación Pública, lo fundamentan ahí, en un modelo por competencias. Y en este modelo por competencias hablan de rasgos del perfil de egreso que en cierta medida son aprendizajes esperados. Entonces, para poder reflexionar en los fines de la educación en México yo creo que es importante entender también el pensamiento de José Martí cuando dice que la educación tiene que poner al hombre al nivel de sus circunstancias. Y en ese sentido podemos identificar qué tipo de hombre necesitamos en México, qué tipo de hombre necesitamos para que actúe de manera autónoma, para que pueda ser reflexivo, para que tenga una manera distinta de actuar con el medio, para que podamos eliminar la violencia, para que se convierta en un ciudadano participativo, crítico, democrático, justo. Entonces, tenemos que partir de nuestra propia realidad, pensando de manera local, pero también pensando de manera global, para que en ese sentido, pues las competencias, los conocimientos, las habilidades, las aptitudes sean de utilidad en un mundo que está cambiando y que el conocimiento se está transformando constantemente. Por eso Laura Fray decía, ¿no? Que vivimos en la era de la incertidumbre. Los jóvenes, los niños tienen acceso a la información, pero esta información y el conocimiento pues se está transformando constantemente. Y eso nos coloca en una problemática. Entonces, ¿qué vamos a enseñar de manera pertinente para que se pueda convertir en una competencia y esa competencia sea de utilidad, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el hombre? Nada más. Gracias, Maestro José. Por favor, Maestro Francisco Javier. Bueno, Francisco Javier Rodríguez Sánchez, soy de la sesión 38 del Estado de Coahuila, trabajo en el Instituto Tecnológico de Saltillo, nivel superior. El vínculo que hay entre la educación media superior y superior es muy importante analizar este tema porque sabemos que a nivel medio superior y superior es un medio muy heterogéneo. La mayor parte de nosotros, yo en particular, yo no tengo la formación pedagógica normalista, yo soy ingeniero de profesión y muchos de nosotros nos dependemos en ese medio. Es importante ver aquí que el aporte que podemos dar como nivel media superior es que de aquí muchos de los alumnos ya van a salir a un campo laboral, ya tienen una población, ya tienen de qué vivir. Y las currículas que se tienen, pues sí no son del todo halagueñas o nos decían ayer que hay 33 diferentes centros educativos en este medio superior, hablando de CETI, SEBATI, CIVIETAS y todos los que lo componen. Entonces, la heterogeneidad nos hace ver esto como la torre de maravillosa, cada quien le mueve por donde cree que es. ¿A dónde vamos con todo esto? Bueno, yo siento que aquí hay que homogenizar los programas de estudio, la currícula, hay que, mucha capacitación con todo respeto, sobre todo a los que no tenemos la formación normalista, como es mi caso, sí necesitamos de mucha capacitación pedagógica. Después con el tiempo ya adquirimos algo de esto, pero yo sé que es muy importante lo que es la formación normalista. Entonces, y ya en el campo, vaya hombre, para lo que pretendemos, pues sí se necesita mucha inversión. De verdad es que lo que son los laboratorios, en las diferentes especialidades, en este medio, deja mucho que decir. No se le ha invertido, ya los equipos que se cuentan en algunas instituciones, ya son obsoletos, no estamos a la vanguardia en tecnología. Ya ganaron otros centros, como ves, nosotros con la LEP, las universidades tecnológicas y otros campos que nos han por ahí invadido, pero sí se necesita de mucha inversión en lo que viene a ser en las nuevas tecnologías. Ese sería mi aporte, maestro. Gracias, maestro Francisco Javier. Por favor, maestro. Muy buenos días. Roderick Espinosa Flores, del Instituto Politécnico Nacional, de nivel medio superior. Si bien la educación es una interacción social, afecta y permea en todas las esferas de la comunidad, creo que el concepto que aquí se acuña debería ser el concepto de la misma comunidad, de la misma sociedad de este país, porque en el momento en que se carecen, por ejemplo, de valores, principios, civismo, muchas de estas cosas no se pueden, muchos de los conceptos que están aquí plasmados en el párrafo no se podrán llevar a cabo. Considero que hay mucho por trabajar, valoro esta participación y agradezco la oportunidad. Al contrario, maestro Roderick, ¿alguien más desea hacer alguna aportación sobre esta? Por favor, maestra. Bueno, buenos días. Mi nombre es María de Carmen Moreno Mota, soy secretaria de formación docente de la sección 10 del CENTE y trabajo en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Buenos días. En relación a los fines de la educación, a partir del análisis que se hizo tanto en el comité de la sección 10, que coincide con el análisis que se ha hecho en varias de las escuelas normales, consideramos que es pertinente enfatizar el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación. Se hace alusión en el documento que contempla los fines de la educación, que es el principio que regira esta propuesta o este modelo curricular. Consideramos desde el análisis que se realizó que es pertinente revisar cómo esto se va a concretar en cada uno de los estados, de qué manera vamos a seguir visualizando esta educación laica, gratuita y obligatoria con un México tan diverso como el que tenemos. O sea, qué infraestructura va a requerir en cada uno de los estados la propuesta para poder efectivamente lograr los fines que se plantean. Se hace un énfasis particular en el aspecto tecnológico, sin embargo cuesta muchísimo trabajo ubicar un uso de las tecnologías en comunidades muy alejadas. Ayer en el análisis que se hizo a nivel nacional había aportaciones muy fuertes de que no tenemos banda ancha, hay lugares en donde no hay luz, no hay computadoras. ¿De qué manera se va a concretar entonces en un México con toda esta diversidad económica, social, cultural, lingüística, los fines que plantea el modelo? En términos de lo que aspiramos todos, pues seguramente coincidimos en los planteamientos de lo que aquí se señala. Sin embargo, hay muchísima incertidumbre en la manera en cómo esto se va a concretar, sin dejar de lado los fines que plantea el artículo tercero. Gracias. Muy bien, maestra. Maestro Rubén. Voy a un comentario muy breve. Rubén Méndez Ríos, de la sección 14 del Centro del Estado de Guerrero. Sin duda, y con el afán de no ser repetitivo, pero sí reconociendo el hecho de que, pues técnicamente y filosóficamente, como lo acaban de manejar, pues esto es un tanto incluso ideal. Y a mí sí me gustaría enfocarlo un tanto a que, si bueno, aspiramos a mejores condiciones, a la calidad educativa, democrática, filosófica y teórica, también es necesario que regresemos a ver a la calidad de vida de los trabajadores y los compañeros, ¿no? Porque bueno, si nosotros, a veces parece un muro de lamentaciones que en Guerrero siempre esté hablando uno de cuestiones de tipo y que ahora le suman la inseguridad, ¿no? Pero las condiciones laborales también de los compañeros inciden mucho. En la cuestión de, como ya lo decía el compañero aquí de Coahuila, a veces los perfiles académicos en el nivel medio superior, pues son muy enfocados al área técnica. Y pedagógicamente a veces, pues deja, no porque los compañeros sean de una manera represiva con los alumnos, pero a veces sí se necesita cierta preparación en cuestiones que no se tienen cuando uno cursa la normal, ¿no? Donde te enseñan a enseñar. Y a veces eso, y muchas veces repercuten en el aprendizaje de los muchachos. Y sí es importante, yo me refería al lado humano o laboral de los compañeros, porque deja un espacio vacío, sobre todo el hecho de que ahora desaparecieron las CEOs en los estados y que no hay ni siquiera con quien tratar un asunto. Y bueno, si de por sí el burocratismo, el hecho de que para resolver algún caso de algún compañero, por muy simple que sea, tiene que pasar una serie de filtros, empezando primero por el jefe de departamento del plantel, el director del plantel, lo plantean a la subdirección de enlace, la subdirección de enlace a la dirección general, la dirección general a sus departamentos, hasta llegar a la subsecretaría de Educación Media Superior. Lo que yo dije en un minuto te tarda meses o años para resolver un asunto de este tipo. Probablemente, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema que ustedes comentan, pero al final, para que haya calidad educativa, debe haber calidad también en la vida de los compañeros y tener todo lo necesario, incluyendo obviamente la preparación, los cursos académicos, etcétera, que de por sí lo tienen, ¿no? La reforma educativa, el modelo educativo para nosotros en nuestro nivel, no es realmente nuevo. Esto es un asunto que se viene aplicando desde hace algunos años y yo creo que en su momento entraremos a cuestionar la aplicación. Ahí le dejo. Gracias. A usted, maestro Rubén. Maestra Misty, por favor. Sí, buenas tardes. Misty Acosta, de la sección 12 Durango, CVT número 3, de GEPA. A mí me llama la opinión que, como mencionaban hace un momento, que lo nuevo que trae es que traen los logros esperados al término de cada nivel educativo. Y en cuanto a esto, pues maneja modelos pedagógicos como el constructivismo y el modelo socioformativo. En cuanto a ese nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior. Pero, ¿cuál es el principal problema que nos enfrentamos, al menos en la educación media superior en Durango? Pues que la educación superior sigue basada en un modelo, a lo mejor atrás, en un modelo en donde prioriza lo que son los contenidos. Entonces, para que realmente exista una formación en base a competencias, pues también tenemos que evaluar o cambiar la manera en que se evalúa el ingreso a la educación superior, que en este caso lo evalúan a través de un Ceneval. Y deja desprotegido, de cierta manera, a escuelas que tratan de trabajar un poco de manera más humanística, como lo maneja el modelo. Esa sería mi participación. Lo escuchamos, maestro José. Bueno, a mí los fines de la educación que se plantea aquí se me hacen muy interesantes. Y en mi comentario anterior yo decía que tendríamos que revisar lo que es el pensamiento filosófico expresado en el tercero constitucional. Pero además, tendríamos que revisar la realidad económica, la realidad social, la realidad cultural, laboral, ambiental, donde se van a desarrollar nuestros niños, nuestros jóvenes. Tenemos que identificarlo. Pero también tenemos que partir de la realidad académica de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes, para que a partir de ahí ya podamos hacer un diseño muy concreto de un modelo educativo y una propuesta curricular. Porque en sí se me hace muy utópica, se me hace muy ambiciosa y se me hace que no parte de la realidad. Y lo comento porque la compañera de Durango comentaba que algo novedoso que traen los fines de la educación, que están proponiendo, tiene que ver con los logros esperados al término de cada nivel educativo. Y si nos remitimos, por ejemplo, a primaria, que tiene que ver con el ámbito de lenguaje y comunicación, dice, lo quiero leer, comunica sentimientos, sucesos, ideas en su lengua materna y español, tanto de forma oral como escrita. Se comunica en inglés, en actividades simples y cotidiana. Usa las TICs para satisfacer su curiosidad y expresa sus ideas. Entonces yo creo que sí tenemos que identificar lo que es la realidad del alumno, académica del alumno, la realidad del país, pero también identificar una de las competencias del docente, la competencia profesional del docente. Y comento esto porque cómo podemos lograr que nuestros alumnos de primaria se puedan comunicar en inglés. Y laboralmente nosotros pensamos, ajá, van a ser los maestros de primaria o vamos a tener nuevos maestros de inglés y con qué costo vamos a promocionar a los maestros de inglés en cada uno de los niveles, y en específico en primaria. O se va a capacitar al docente, ya conocemos el estado que guardan los docentes en su comunicación en el habla inglés y eso amerita presupuesto, amerita infraestructura, amerita… Entonces se me hace un tópico, ¿no? Adelante maestro y Merardo. Sí, gracias. Bien, yo creo que tenemos que concatenar una serie de eventos. Si analizamos y sin crucificar a nadie, el nivel medio básico se vienen arrastrando una serie de situaciones críticas, críticas en lo educativo, críticos en lo tecnológico, críticos en lo pedagógico. ¿Por qué el niño no quiere leer? ¿Por qué al niño no le interesan las matemáticas? Tenemos un fenómeno ahí bastante delicado. Cuando llegan al nivel medio superior, no quieren saber de matemáticas, es muy escaso el número de jóvenes que realmente se interesan por arribar a ellas. Los demás buscan la fórmula de no asistir o transitar por ellas sin mayor conflicto. Y nos vamos a lectura y redacción, estamos igual o peor. Y si nos vamos al idioma inglés, ya hemos hecho análisis de las jóvenes que empiezan a cursar inglés. Las escuelas iniciales llegan al nivel medio superior, terminan después de 6, 8 años que estuvieron en cursos de inglés y no están dominando la idea, no lo practican. No hay un resultado real, efectivo, que a ellos les sea útil para su desarrollo profesional, ni siquiera para la comunicación. Hacia el país este vecino. Entonces, yo creo que tenemos que hacer muchas consideraciones, pero reales, objetivas. Los documentos y las teorías y los buenos propósitos abundan. ¿Con qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Y de dónde se va a iniciar? Porque suponer que nosotros vamos a resolver la problemática real, estaríamos queriendo armar una isla pacífica en un mar tormentoso. Hay muchas manifestaciones en la sociedad. Si no atendemos a la sociedad, insisto, va a ser mucho más difícil poder convencer a estos jóvenes que el rumbo es diferente. Y si no atendemos que los muchachos están en transición biológica, hormonal y otros factores sociales que intervienen, vamos a tener comunicaciones. Y si el muchacho va a las tecnologías, a los talleres, y no cuenta con las herramientas, tenemos otro impedimento. El muchacho se va a teorizar y en la práctica es nula cuando somos institutos tecnológicos para enseñar teoría y práctica a los jóvenes. Entonces necesitamos equipamiento, laboratorios. Se necesita una herramienta real para poder trabajar. Los propósitos teóricamente sobresalen, pero vayamos a la realidad. Muchas gracias, maestro Medardo. Me permito recordarles que lo que se está presentando es la propuesta de ideal de lo que debe de contener el modelo educativo para México. En este sentido, ya el secretario refería que va a haber fases sucesivas donde se trabajará en el desarrollo y la planificación de cómo aterrizar todos y cada uno de los planteamientos que en este modelo se están presentando. Debemos cerrar el tema en torno a los fines de la educación para dar paso a analizar la escuela al centro. Si bien debemos concluir en esta mesa, la plataforma donde está disponible el modelo educativo 2016 es un espacio donde pueden ampliar aportaciones, donde pueden puntualizar sugerencias concretas de qué habría que incluir en el documento de los fines de la educación y qué habría que reconsiderar de lo que está ahí planteado. Entonces, si me permiten, vamos a dar paso al tema 2, la escuela al centro. Maestra Blanca González, Blanca Almira González. Si me gustaría hacer una propuesta para los fines de la educación. Mi nombre es Blanca González, de la sección 8, soy del nivel de educación indígena, estoy en la Secretaría de Capacitación e Innovación en la sección 8 y laboro en la supervisión escolar de la Zona 03 de Educación Indígena. Tomando como referencia el artículo 3º constitucional y otros mandatos relativos a educación indígena como son el artículo 1, 2 y 4 constitucionales, pero también la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También es parte de la legislación nacional, ya que ellos definen una orientación de contenidos para esta modalidad educativa de educación indígena y la forma de participación de los pueblos indígenas. Sería muy importante que se contemplara en este modelo educativo la participación y los derechos de los pueblos indígenas. Sería importante incluir estos derechos de los pueblos indígenas en los diferentes componentes de este modelo educativo, ya que esto traería grandes repercusiones laborales para nosotros, los trabajadores de la educación de este nivel educativo indígena, ya que para nosotros, la mayoría de los compañeros que trabajamos en educación indígena es en comunidades apartadas donde no hay conectividad, en la geografía, en los estados, por ejemplo, yo soy del estado de Chihuahua, la geografía es difícil para la capacitación, para la formación continua, para recibir algunos cursos, no es fácil recibirla, ¿por qué? Porque no hay conectividad, tardamos horas en llegar a donde pueda haber conectividad, es muy importante, sí, que en este modelo educativo lo vuelvo a reiterar, se tomen en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. A usted, maestra Blanca. Sobre el tema 2, la escuela al centro, el modelo educativo 2016 propone como uno de los elementos centrales de la transformación educativa poner a la escuela en el centro del sistema educativo. Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas conocer y atender con oportunidad y pertinencia las necesidades de las escuelas. ¿Qué aspectos consideran positivos de la propuesta de la escuela al centro? Mencionó positivos, pero este es un comentario al margen. La idea de colocar la escuela al centro es muy interesante, sin embargo es un poco compleja porque en diferentes modelos educativos en este país hemos tenido en un principio el maestro como garante, como conocedor, como fuente de información y conocimiento. En los modelos anteriores se puso al estudiante y en torno al estudiante se desarrollaron diversos modelos educativos como el constructivismo que como mencionaba la maestra en algunos estados, en algunos modelos o subsistemas no lo han sabido articular correctamente y hay carencias importantes. El colocar la escuela al centro lleva fundamentalmente el concepto de autonomía que ya vienen en los documentos que nos entregan ustedes. El problema que yo le veo al término de autonomía es que no viene definido y no porque quisiera que me lo definieran sino porque quizá debería proponerse que cada plantel, cada subsistema, cada escuela, cada comunidad lo defina como concepto para que en torno a ello se pudiesen desarrollar y enriquecer las ideas que se requieren para una mejor educación. Gracias, maestro Roderick. Por favor, maestro José. Una de las modificaciones que tuvo el artículo tercero tiene que ver forzosamente o principalmente sobre el concepto de calidad y la calidad está definida como el máximo logro educativo pero el máximo logro educativo no lo tienen que tener los maestros ni los padres de familia, o sea, no está pensado en ellos. O sea, la modificación al tercero constitucional es pensado en el alumno. Entonces, ¿por qué poner a la escuela al centro sin antes poner al alumno como parte central del proceso educativo? Si hay motivación y si hay capacitación del magisterio tiene que repercutir en el alumno. Si hay participación de los padres de familia dentro de los procesos educativos le tiene que repercutir al alumno. Si el director y el supervisor se convierten en verdaderos líderes académicos no es para capacitar a los maestros, es para que impacte con los alumnos. Entonces, a mí se me hace que estamos empezando al revés, ¿no? Tenemos que poner al centro al alumno, identificar sus necesidades, identificar sus intereses y de ahí reflexionar en el modelo, en los contenidos, en los aprendizajes y en las competencias que se pretenden desarrollar. Aquí lo plantea, dice para el modelo educativo de 2016 plantea ir pasando de un sistema educativo que históricamente ha sido vertical a uno más horizontal para gradualmente fortalecer la escuela lo deberán contar con las plantillas completas, es decir, por ejemplo, cada, ¿qué? primaria cuente de acuerdo con su tamaño, con un director, etcétera, ¿no? Entonces, si se mejora la escuela, la escuela tiene que estar adecuada a las necesidades de los alumnos y de ahí se hacen adecuaciones curriculares, tenemos 10 alumnos con silla de ruedas, pues la escuela la vamos a adecuar al alumno, no el alumno lo vamos a adecuar al, ¿no? Se ha hecho un estudio y se ha dicho que 25 alumnos necesitan a un maestro para que puedan satisfacer sus necesidades pedagógicas y no es al revés, no es que los maestros nada más queremos a 25 alumnos, no, 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 lo pedagógicamente hablando es los alumnos de 20 a 25 jóvenes necesitan a un maestro, entonces mi idea es que la escuela al centro me suena un tanto antagónico cuando decimos que la calidad se logra a través del máximo logro educativo y el máximo logro educativo tiene que impactar directamente al alumnado. Gracias maestro José, por favor maestro Medardo y enseguida maestra Teresita. Cuando se posiciona a la escuela al centro quisiera imaginarme porque no encuentro en el documento que se concibe como escuela, no encuentro, el término me lleva a muchos lugares pero yo quisiera vertir mi propuesta de que entiendo por escuela al centro para estar más acorde con las posibles pretensiones del documento. Yo entiendo que escuela al centro no es la estructura física material aun cuando es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de maestros que dan clases abajo de los árboles, tenemos una gran cantidad de maestros que dan clases en condiciones infrahumanas con temperaturas arriba de 40 grados cuando tenemos maestros que están impartiendo clases en temperaturas bajas y esto no es nuevo esto tiene bastantes decenios entonces ¿qué queremos o qué se pretende con ello? Yo entiendo por escuela sí ese espacio apropiado adecuado con los equipos necesarios porque el muchacho tiene que aprender echando a perder con lo que tiene ahí pero también con maestros bien preparados capacitados y que estén permanentemente dándoseles la orientación adecuada con los documentos pedagógicos suficientes para que estos lleguen y aterricen a los jóvenes ¿qué jóvenes tenemos? o sea el muchacho el padre de familia el maestro el edificio la estructura ¿será esa la escuela? ¿la sociedad? ¿dónde está? ¿sí? entonces hay condiciones reales que nos llevan a pensar muchas cosas a mí en particular no quiero generalizar el que que es el entender de la escuela dígame que a ver escuela te entiendo o lo defino como estas características y estaremos en condiciones entonces de poder decir si estamos en el rumbo adecuado ¿sí? porque si nada más pensamos en el edificio pues estamos faltos si nada más pensamos en el muchacho estamos faltos si no adiculamos esto y realmente cada uno cubre su función difícilmente podremos aterrizar estas buenas ideas gracias gracias maestro Medardo maestra Teresita Jesús en el análisis que realizamos encontramos lo hicimos en tres niveles lo que nos parece adecuado lo que nos parece riesgoso y la propuesta para lo mismo lo que plantea el nuevo modelo encontramos algunas situaciones que nos ponen de carácter muy positivo con respecto a lo que es la escuela al centro mencionaré algunas de ellas el otorgamiento de recursos apoyos y acompañamientos que permiten alcanzar a la escuela mayor autonomía porque entonces la autoridad está aceptando que requiere todo esto para que la escuela realmente funcione recuperar la centralidad de lo pedagógico ya que en otros tiempos lo teníamos más bien encaminado a cuestiones de carácter administrativo y la carga académica rescindía nada más en el docente mejorar la organización de las escuelas el hecho de que las decisiones sean tomadas por un colectivo el que se proponga la descarga administrativa del cuerpo directivo y supervisores para que estos recuperen el liderazgo pedagógico encontramos también como positivo el fomento a la participación social activa desde y para la escuela el reconocer que la planeación estratégica y la ruta de mejora son las herramientas que fundamentarán una vida cotidiana dentro de la escuela que la toma de decisiones de manera colectiva nos lleve a una mejora continua y la asignación de presupuestos y esfuerzos para dotar de materiales e infraestructura adecuadas a las escuelas porque así lo plantea el nuevo modelo sin embargo nosotros encontramos que hay un encontramos dos riesgos que quizás se incluyen muchas de las situaciones uno la posible falta de respeto que pueda surgir por parte de la autoridad educativa a una verdadera autonomía de gestión curricular de los consejos técnicos escolares por lo tanto la autoridad lo tendrá que tener muy presente el otro inconveniente o riesgo es que se caiga en un incumplimiento con respecto a la reducción de las cargas administrativas para directivos y supervisores impidiendo así el logro del rescate de liderazgo pedagógico y nuestra propuesta gira en torno a que haya una real asignación solvente de presupuesto para el desarrollo completo del eje denominado escuela al centro entendemos que si no existe un presupuesto que realmente venga y soporte todo lo que escuela al centro nos propone será imposible que esto funcione gracias gracias a usted maestra teresita maestro rubén por favor comentario muy breve mira este se entiende que estamos en una mesa del nivel medio superior analizando lo que impacta o lo que coincide en el nivel medio superior sin quitar que esto se adecue literalmente aquí habla del modelo educativo 2016 y se plantea de ir pasando de un sistema educativo que históricamente ha sido vertical de todo lo que yo entiendo aquí coincide en que ha sido vertical y sigue siendo vertical como se manejan las casi más por instrucciones y direcciones sobre todo en nuestros subsistemas del nivel medio superior me refiero a los llamados homologados no desconcentrados y bueno ahí la línea es vertical y literalmente aquí habla de la particularidad de hasta de primarias y esto se hace más complejo todavía en el nivel medio superior ya lo decíamos desde hace rato bueno hay 33 subsistemas los del medio superior de dejeti dejeta secatis semari bachilleratos pedagógicos y si le ponen los que están en los estados implica una complejidad más allá de lo que incluso dice aquí porque no coincide con el manejo de la cuestión organizacional de los planteles de estos subsistemas pero bueno ya los compañeros han sido muy claros en cómo enfocarlo esto que está literalmente escrito para primarias a lo que es el nivel medio superior que lo hace aún más y más complejo gracias a usted si bien en efecto el propósito de la mesa es la medida superior por cuestiones de logística tenemos invitados que proceden de la básica el entendido de que los ejes son comunes tanto a la educación básica como a la educación media superior maestra María del Carmen muy bien en relación a este aspecto de la escuela al centro coincido con el maestro no alcanzo a ver en relación a que no se puede pensar en un modelo educativo que tenga éxito si la escuela no cubre las condiciones indispensables para poder lograr los propósitos de dicho modelo en términos generales pues se habla de que tengas ya maestros de inglés maestros de computación que haya el personal completo en todas las instituciones que la escuela cumpla con las condiciones requeridas para la aplicación de este modelo sin embargo pensar que esto se logra a corto plazo es muy ilusorio tenemos en México un rezago educativo de muchísimas décadas que se ha venido agudizando de 20 o 30 años para acá pensar que esto se pueda resolver a corto plazo de verdad es muy muy complicado en términos de infraestructura de recursos humanos materiales y financieros que cada una de las escuelas necesita y en relación a esta pues parece ser que hay una confusión o estamos entendiendo de manera diferente que el modelo curricular pone al centro a la escuela sin embargo creo que si revisas los documentos el planteamiento del modelo educativo pone a la escuela al centro y el modelo curricular que es el otro documento que tenemos pone al alumno al centro sin embargo yo creo que si nos ha generado este análisis o esta mirada diferente quiere decir que no está claro no sé si me explico o sea porque la percepción que se tiene de manera general es que el modelo pone a la escuela al centro y no al alumno y yo creo que va de manera paralela o sea el modelo habla de la escuela al centro y en la propuesta curricular cuando la revisas habla que al centro está el alumno y el aprendizaje de ese alumno entonces yo no creo que se esté dejando de lado sin embargo estas interpretaciones necesitan de mayor precisión lo que quiere decir que no está claro en los documentos que se nos entregan entonces convendría a lo mejor hacer ahí un análisis o manejar el planteamiento incluyendo ambos aspectos lo que señala es correcto y creo que su sugerencia es muy clara maestra María del Carmen y bueno los especialistas en este sentido están tomando nota al respecto muy bien perdón y en relación a lo que se habla aquí de señalaba la maestra de Sonora hay una nueva propuesta de gestión que tiene que ver con los enfoques actuales de planeación estratégica a nivel internacional que yo creo que todos hoy en día los estamos revisando sin embargo este enfoque de planeación estratégica habla si de una autoridad mucho más horizontal que habría que revisar en las escuelas que tanto la cultura escolar está preparada para que implementemos un tipo de planeación estratégica en donde hay equidad en la participación o sea la figura del director no desaparece no sigue siendo el líder la autoridad sin embargo tiene que compartir esta autoridad con el resto de agentes educativos y la verdad es que la realidad de nuestras escuelas nos enseña que esto es un reto enorme realmente por la forma en como la autoridad ha venido concibiendo el poder y como últimamente los padres se han ido empoderando de maneras particulares y a veces no favorece tanto el propósito de las escuelas entonces ¿de qué manera vamos a lograr un enfoque de planeación estratégica en donde hay equidad en la participación sin el empoderamiento excesivo de uno de los actores sería la inquietud gracias maestra si escuchan un ruido de celular quiero aclararles que es el ruido del cronómetro que debo colocar para poder tener el control de tiempo gracias ¿alguien más quiere hacer una aportación sobre este punto? bueno acerca de lo que es la autonomía de gestión maneja muchísimos puntos que se deben ser tratados en las academias en el consejo técnico académico y realmente es muy poco el tiempo que se da en los consejos técnicos académicos porque es un día al mes en esos consejos técnicos académicos de acuerdo a lo que maneja en la escuela el centro es donde se deben de fortalecer y actualizar los conocimientos pedagógicos se debe de definir y dar seguimiento sobre las metas específicas sobre el aprendizaje y la trayectoria que tienen los alumnos se tiene que dar la concreción y verificar que realmente se esté llevando el currículo implementar de manera colaborativa los resultados de planeación que los en educación media superior a diferencia de educación básica dice que debe de ver que los contenidos vayan de acuerdo al contexto que también se dé la tutoría a los alumnos para que no haya un rezago escolar y que se realicen evaluaciones internas a una de todas esas actividades que maneja que se tienen que realizar por parte del consejo técnico escolar que son las academias pues manejamos otros tipos de temas como son por ejemplo los programas complementarios como Constrúyete programas que manejan las habilidades socioemocionales que ahora ya vienen parte del currículo pero a mí me llama la atención el cómo se va a poner en la mesa tantos temas para que sean abordados en un día y que realmente se le esté dando seguimiento a ese tipo de situaciones como lo maneja la maestra María del Carmen coincido se da una planeación cómo se va a delimitar qué participación tiene cada uno para que realmente se logren los objetivos que plantea la escuela gracias maestra Misti alguien quiere cerrar con una aportación por favor maestro bueno en el análisis que se hizo en este tema bueno tenemos ahí unas este podríamos decir algunas este conclusiones y una de ellas la prueba va a ser repetitiva con algunos compañeros dice que el propósito que es el de la convivencia armónica y respeto que se plasme por escrito hasta dónde pueden opinar y tomar decisiones los padres de familia en el proceso educativo otra es que el diseño de estrategias para concientizar los directivos docentes y padres de familia sobre la importancia del trabajo colaborativo y de planeación estratégica que cada uno de los participantes en el proceso educativo conozca las funciones y responsabilidades que le corresponden en el cargo en el que desempeña y finalmente que se permita al colegiado que en cada plantel educativo realice un análisis pertinente de los programas y proyectos que implementa la SEP para verificar la factibilidad de su aplicación y decida si se implementa para evitar sobre la carga de trabajo administrativo gracias maestro Francisco Javier maestra Blanca desea hacer alguna aportación sobre este tema en relación de escuela al centro es necesario revisar las condiciones laborales de algunos compañeros ya que en la mayoría de las escuelas de educación indígena tenemos escuelas multigrado y de organización incompleta ¿cómo se implementaría la escuela al centro en esta en las escuelas unitarias y las escuelas multigrado? ¿cómo lo maneja en autonomía de gestión? ¿cómo se implementaría la escuela al centro en estas escuelas multigrado? Esa inquietud maestra la registramos me disculparán si de pronto no entablo conversación con cada uno de ustedes porque nuestra función es recabar todas sus aportaciones e inquietudes ello explicará por qué de pronto no me tomo la atribución de responder en un segundo momento y de forma posterior al análisis que los especialistas realizarán seguramente encontrarán atención a todos y cada uno de los planteamientos que están realizando con su intervención maestra blanca cerramos este rubro nuevamente les externo la invitación a que puedan ampliar sus aportaciones a través de la página del modelo educativo es importante que sí puedan hacerlo y que inviten a los integrantes de su comunidad a participar también a través de este mecanismo de consulta pública y damos paso al tema tres titulado planteamiento curricular al respecto los contenidos de la educación son tema de debate permanente en las sociedades de todos los países qué se debe enseñar qué es lo prioritario y para qué qué deben aprender los niños y jóvenes mexicanos para enfrentar con éxito los retos del siglo 21 son preguntas comunes en los sistemas de administración de la educación al respecto qué sugieren para mejorar la propuesta que se ha presentado para la educación media superior y para la educación básica en su caso valdría valdría mucho mucho la pena meterle mano a este a este concepto porque el planteamiento curricular permea en lo oculto también y me explico este da la impresión de que a nivel superior no se posee un perfil claro de ingreso del estudiante pero tampoco se tiene un perfil de ingreso adecuado para el maestro que entra al servicio porque uno y porque el otro el perfil de ingreso del estudiante como se ha mencionado aquí aparte de que hay 33 subsistemas teníamos una reforma una RIEMS la cual permitía una diversidad salidas laterales entonces era un mosaico muy amplio del perfil de ingreso que creo que a pesar de que cada currícula posee un detalle o un párrafo al respecto no se cumple por parte del docente se incumple también porque ahí no tenemos maestros contratados como tal sino en muchas ocasiones tenemos como ya lo dijo el maestro profesionistas que bajan y dan prestan sus servicios a la escuela y no siempre poseen una preparación pedagógica poseen los conocimientos profesionales que son muy valiosos prácticas profesionales también pero no hay la vinculación entre una cosa y la otra y lo que es peor aún cuando cuando el compañero se contrata y entra al servicio este se hace bajo el rigor de la de la currícula sin embargo cuando pasan dos tres cuatro semestres y los programas o procesos de basificación se aplican este inmediatamente cae en el currículum oculto siempre cae en una en una forma de hacer de cada plantel que es lo más lo más tramposo ojalá fuera de cada sistema pero a veces recae en la dirección de cada plantel o incluso en el jefe de área que tenemos en medio gracias maestro Roderick maestro Melardo si gracias esto merece una reflexión bastante profunda e intensa y que realmente se logre los objetivos que no quedemos en un mero diálogo o en buenas intenciones el nivel medio superior como antesala para incluirse en el nivel profesional necesitan un reforzamiento intenso los niveles más abajo con más básicas también necesitan una gran cantidad de reforzamientos de todo tipo el nivel medio superior cuando se arriba a la reforma del 2008 y se hace la reforma integral de la educación media superior se hicieron muchas investigaciones se llega a un resultado que hasta la actualidad después de ese intenso trabajo no se ha logrado grandes avances si tenemos un problema en la currícula por la diversidad si pero también por la falta de participación del maestro que está en el aula del maestro que está directamente involucrado en las actividades con el docente y no es discriminatorio pero los estados tienen características propias tienen necesidades propias indiosicracias que tenemos que tomar en cuenta entonces la propuesta para esto es que se integre una currícula actualizada con los fines de este ciclo donde se involucre al maestro donde haya propuestas por ellos por todos los que queramos participar y además que se pueda abrir a todos los sectores y que hagamos una currícula clara real viable aplicable y que no cada rato nos estén modificando y cambiando los contenidos las currículas los planes y programas creo que ahí se está desperdiciando un potencial muy interesante que son los maestros si bien es cierto que al nivel medio superior provenimos de licenciaturas de doctorados y de otras instituciones de nivel superior podemos también arribarnos a apropiarnos de la pedagogía apropiarnos de las TIC apropiarnos de las tecnologías y creo que podemos avanzar tenemos tres rezagos muy grandes y son nacionales matemáticas le oye y el dominio de la otra ley inglés pero esto no está solo esto es producto de una serie de desatenciones al interior de las instituciones como al exterior les recuerdo que a partir de que les muestro la tarjeta significa que les restan 30 segundos de tiempo para que puedan aterrizar y concretar sus participaciones gracias alguien más se hace uso de la palabra por favor maestro el gran problema que se tiene ahorita nos están vendiendo un eslogan publicitario por la televisión de calidad y la resaltan ahí en términos educativos y la calidad se mide y el problema que se tiene es que en la reforma 2008 no tenemos resultados no hay nada no se da chance a evaluar el proceso entonces el problema ahí es es grande porque mientras no se mida la calidad vamos a estar y en todos los niveles no nomás en nivel medio superior mientras no midamos ya estamos por terminar otro modelo educativo entonces vendrá este el ciclo escolar 2018 2019 pero no hemos aterrizado los anteriores ese es el gran problema no hemos sacado conclusiones no sabemos a dónde vamos ¿por qué? pues muy sencillo porque pues no se miden y todavía si no se miden todavía nos piden la mejora continua la mejora continua en base a qué si no tenemos nada que se mida gracias maestro Francisco maestra Teresita por favor bueno por primera vez encontramos que hay una incidencia transversal del desarrollo y fortalecimiento de lo que son planteamiento curricular entre educación básica y educación media superior en los planes anteriores cuando hablábamos de educación básica exclusivamente mencionábamos preescolar primaria secundaria y veíamos educación especial educación física pero no había una relación verdadera entre educación media superior esto es rescatable sin embargo lo que nosotros encontramos es que no es algo que se vaya a lograr de manera inmediata si atendemos a la diversidad tan grande que tienen de formación dentro de la misma educación media superior cuando en educación básica en los niveles que acabo de mencionar hay cierto grado de homogeneidad en cuanto a los programas planes y programas que se aplican eso por una parte por otro lado nos parece muy acertado que haya una atención a los diferentes tipos de inteligencias incluyendo la que se refiere a la inteligencia emocional que por vez primera también en nuestro país ya se retoma como una situación de carácter por así decirlo obligatorio desde planes y programas sin embargo la pregunta que tenemos es estarán preparados los maestros de todos los niveles educativos incluyendo la educación media superior y la educación normal para poder desarrollar en nuestros estudiantes la inteligencia emocional entonces volvemos a algo que ya ha sido reiterativo en esta mesa la capacitación para los docentes para el logro de lo que es el planteamiento curricular también tenemos que la autonomía curricular nos puede llevar a un riesgo grande si no logramos que existan en los centros educativos un cumplimiento de lo mínimo indispensable pero atendiendo a las situaciones de carácter innovador que plantea la autonomía curricular entonces vamos a tener una falta de equidad en cuanto a que habrá escuelas que sean verdaderos gestores innovadores y presenten talleres en donde haya una innovación y por lo tanto haya mayor logro por parte de sus estudiantes en tanto que en otras escuelas que nada más se limiten a lo que sería lo mínimo indispensable entonces ahí habría una desventaja para los alumnos que se encuentren inscritos en la misma y por otra parte también vemos que es importante conservar las dos horas de la sesión de educación física desde preescolar para fortalecer las precorrentes de lectoescritura y que se generen hábitos saludables de cuidado de la salud ya que desgraciadamente somos el país o uno de los países que tiene primer lugar en obesidad infantil y lo cual nos lleva a que en muy poco tiempo tendremos una población de adultos enfermos con todo lo que conlleva en el desgaste de la salud cuando no tenemos un buen cuidado de la misma por lo tanto nosotros vemos que en educación básica hay una reducción en cuanto a la hora de atención a la educación física y nosotros pedimos que en lugar de eso pues así se conserven los horarios que existen ahorita y de ser posible se incrementen más por las condiciones que vive nuestro país actualmente en lo general gracias maestra alguien más por favor maestra María gracias trataré de puntualizar hasta donde me sea posible porque es uno de los aspectos modales lo que tiene que ver con el planteamiento curricular la propuesta curricular de hecho retoma como tres aspectos lo relativo a los aprendizajes clave el desarrollo personal y social y lo último que es la autonomía curricular sin embargo consideramos nosotros en la revisión que se hizo en la sección que la concepción que se maneja de aprendizaje clave es muy general de hecho no se hace alusión a algún autor en particular incluso viene aquí definido como aquellos aprendizajes que permiten seguir aprendiendo constantemente si ustedes se dan cuenta pues todo podría ser considerado como aprendizaje clave dentro de la propuesta curricular entonces de qué manera distinguir lo que será un aprendizaje clave de lo que no lo sea dentro del modelo es complicado curricularmente hablando y desde nuestro punto de vista convendría precisar bajo qué mirada se está conceptualizando los aprendizajes clave se hace alusión también a que estos aprendizajes clave se refieren básicamente a tres áreas lenguaje y comunicación pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social sin embargo en el texto de los fines de la educación se hace alusión a que hay que orientarnos hacia el desarrollo integral del ser humano entonces hay aspectos que quedan fuera si hacemos una propuesta dirigida a estas tres áreas en particular y coincidimos con la apreciación de la maestra de Sonora en relación a qué pasa con los aspectos físicos y de salud y lo que tiene que ver con la parte artística o sea México es uno de los países en relación a la formación en el arte con mayores carencias en este aspecto aunado a lo físico se recrudece la situación entonces cómo pensar en un modelo curricular que favorece el desarrollo armónico de todas las potencialidades si la propuesta curricular deja de lado el total de los campos de desarrollo o de los campos formativos a los que estamos pretendiendo impulsar a nivel básico medio superior e incluso superior convendría ahí hacer las precisiones además también es necesario revisar la parte laboral que una concepción de este tipo tiene o sea si tú haces alusión a que cambia la materia de educación física qué va a pasar con todos los compañeros que tienen un nombramiento como maestros de educación física entonces será necesario precisar la parte académica con la parte laboral otra situación es que es necesario precisar qué se entiende por adecuación curricular o sea normales quienes estamos aquí están las asignaturas regionales que han sido de verdad un aspecto favorable para las comunidades sin embargo en el texto no se clarifica qué se entiende por adecuación curricular de manera precisa y muy preocupante hay una interpretación en la que se señala que impacta en la parte laboral entonces cómo vamos a lograr esa adecuación curricular con compañeros que van a tener que transformar su práctica docente en otras áreas y que esto no afecte su trabajo laboralmente hablando sería una de las cuestiones relevantes a considerar gracias maestra María del Carmen maestro Medardo y maestra Misti por favor gracias en la misma ruta que es mi inquietud hace muchos años que la enseñanza no está dando el resultado adecuado eso nos ha llevado a hacer cambios aún en contra de las disposiciones oficiales los maestros y un grupo de interesados en esto nos hemos metido con los alumnos a hacer otro tipo de actividades nos estamos guiando en enseñanza basada en proyectos basada en investigación o bien basada en prototipos y ahí empezamos a trabajar con los muchachos pero no tenemos laboratorios no tenemos equipo no tenemos nada y tenemos que sufragar los gastos los maestros y los alumnos y nos vamos a concursos locales estatales y nacionales y logran los muchachos destacar y ahí se acabó se olvidó ¿dónde quedaron esos muchachos que hicieron presentaron y construyeron equipos quedaron en el abandono total no hay un seguimiento oficial ¿qué pasa con estos buenos muchachos que destacaron? no les interesa no sé qué está pasando de veras entonces nosotros hemos modificado la currícula a nuestras necesidades y los muchachos han aceptado no quieren estar teorizando no tenemos una vinculación con el sector productivo para llevar al muchacho a prácticas de mecánica de electrónica de las diversas materias no hay una vinculación real con el sector productivo para poder llevar hacer prácticas que los muchachos realicen lo que quieran construir y nos hemos metido en otra dinámica de decirle al muchacho que no estudie para buscar patrón que estudie para ser su propio patrón y nos metemos a hacer proyectos y ahí tenemos contaminación de aguas tenemos la capa de ozono tenemos basura y nos empecemos y los muchachos empiezan a estudiar a interesarse y esos trabajos que ellos están realizando a SNLV les logra tener un sustento y un ingreso su propio entonces tenemos que hacer un cambio radical si no hay laboratorios si no hay equipo instrumentos vamos a seguir y nos volveremos a ver posiblemente en otros 10, 15, 20 años aquí con las mismas intenciones ¿sí? gracias a usted maestro maestra Misti por favor bueno en este punto a mí me causa cierto ruido y me parece que no está bien especificado a qué se refiere un currículo nacional y para mí es importante aclarar ese concepto porque se maneja durante todo el modelo educativo en un párrafo menciona que el currículo nacional es expresado en los planes y programas de educación básica y en el marco curricular común de la educación media superior al siguiente párrafo menciona que el currículo nacional de la educación básica y el marco curricular común de la educación media superior entonces de un párrafo a otro ya no hay conexión y congruencia en cuanto a la definición de lo que es el currículo nacional no está expresado si es nada más en cuanto a educación básica o si es en cuanto al marco curricular común o este integra a los dos ¿y qué es lo que lleva a esto? pues que en la siguiente hoja nos dice que el currículo nacional debe fomentar el desarrollo de las competencias fundamentales que son las cuatro pero si hace referencia nada más a lo que es el currículo de educación básica entonces me dice que educación básica simplemente se va a limitar a desarrollar tres y en educación media superior simplemente se va a limitar a desarrollar una que es la de aprender a hacer que me parece un poco también incongruente porque entonces ¿para qué tenemos competencias genéricas competencias disciplinares las habilidades socioemocionales? si aquí dice por su parte en la educación media superior el marco curricular común generará las condiciones y dispondrá los recursos para desarrollar las competencias de aprender a hacer lo maneja como dos no lo maneja como algo secuenciado por otra parte entonces en educación básica no se va a desarrollar la competencia de aprender a hacer cuando hay escuelas que tienen también pues tecnológicas la educación secundaria técnica otra cosa que me causa también como docente un cierto complejo en esta situación es que tenemos que nosotros englobar muchísimos aspectos que para el maestro nos resulta complicado ¿cómo nosotros vamos a hacer la concatenación? ¿cómo vamos a a ver la manera de poder engranar todos los elementos que debemos de engranar para que realmente se logre el perfil de egreso y hacer lo que dice el nuevo modelo educativo en cuanto a lo que es el modelo curricular porque ahora no solamente tenemos que relacionar lo que son las competencias genéricas con las competencias disciplinares ni buscar la transversalidad de lo que maneja de manera horizontal con las diferentes asignaturas y el modelo educativo en el que estamos que por ejemplo en el caso de agropecuario entonces ahora le vamos a tener que agregar también lo que es las habilidades socioemocionales y vuelvo a los comentarios de algunas de las maestras ¿cómo realmente el maestro está capacitado para realizar toda esta concatenación o simplemente vamos a caer a una simulación como lo estamos haciendo a lo mejor en alguno de los casos con la reforma del 2011? Gracias maestra Misty para cerrar este tema maestra Blanca nos gustaría escuchar su participación en la propuesta curricular donde nos habla de la segunda lengua en español nos dice que es de carácter obligatorio para todas las escuelas primarias de educación indígena para su impartición se usarán horas lectivas del componente autonomía curricular se encontraron algunas observaciones de riesgo donde dice el texto no aclara el motivo del porqué si es obligatorio la asignatura se utilizarán horas del componente autonomía curricular el cual tiene otra finalidad y no se consideran los diferentes contextos lingüísticos de las comunidades y las escuelas en educación indígena el español puede ser se tiene ese riesgo que el español pasaría a ser la lengua materna y la lengua indígena la segunda lengua entonces aquí es muy importante si hacer una observación en este sentido ahí en la propuesta curricular en donde nos nos marca la segunda lengua ¿por qué? porque uno de los fines de la educación es precisamente fortalecer lo que es la cultura y la lengua gracias maestra Blanca maestra María del Carmen muchas gracias gracias una precisión importante en relación a la preocupación ahí en el nivel de secundaria porque educación tecnológica pierde el carácter de asignatura para convertirse en taller y esto es gravísimo 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 realmente porque implica no afecta no solamente la parte formativa del alumnado sino la parte laboral de los maestros entonces hay preocupación que va a pasar con todos estos maestros que son responsables de impartir la asignatura de educación tecnológica lo cual habrá que pues reconsiderarse porque impacta en diferentes niveles otro aspecto importante en relación a la que se plantea en el modelo la propuesta de integrar una sola propuesta curricular para las 33 modalidades de educación medio superior entonces pensar en una sola propuesta curricular para 33 modalidades es de verdad que un reto que bueno no sé qué equipo académico tendría esta responsabilidad nada envidiable de integrar una sola propuesta curricular para 33 especialidades diferentes lo cual también convendría pues hacer la revisión pertinente muchas gracias bien con ello cerramos este tema en la mesa y continuamos con un tema que del que ya han expresado algunas inquietudes y es formación y desarrollo profesional docente como se concibe este eje dentro dentro del modelo educativo la profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación inicial y ser continua durante toda su vida laboral la premisa del modelo educativo 2016 es que los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículum frente a alumnos de características heterogéneas los maestros deberán tener acceso a recursos pedagógicos innovadores una formación continua y asesoría técnico pedagógica para trabajar de manera planeada actualizada orientada al aprendizaje de los alumnos y a la solución de los problemas diarios y diversos que se presenten en el aula sobre este tema ¿qué hace falta señalar y qué desean aportar? Gracias maestro Rodríguez considero que es el eje de la reforma porque en vez de haber colocado vamos a evaluar quizá los efectos los fenómenos hubiesen sido distintos si hubiese venido formación 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 como maestros conocemos que cada proceso de formación lleva implícita una evaluación entonces primero ofrezco luego exijo pero en este caso parece que puede ser al revés y quién sabe cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado Gracias maestro ¿alguien más deshacer uso de la palabra? Maestra Misty y enseguida maestro Medardo gracias pues hemos hablado mucho de capacitación y de apoyo técnico pedagógico a mí me parece que es un punto muy importante porque maneja un nuevo servicio de asistencia técnica a las escuelas por parte de los supervisores y por parte de los asesores técnicos pedagógicos y se supone que ahorita están en capacitación para que puedan brindar este servicio a lo mejor cuando se implemente el nuevo modelo educativo sin embargo como es mi preocupación de que realmente las cosas se queden en papel no están recibiendo la capacitación adecuada o ni siquiera la capacitación para que realmente puedan llevar a cabo lo que se plantea aquí en el modelo educativo no es algo que debemos esperar a que se haga en el 2018 cuando se aplique esto sino es algo que ya debe de realizarse a partir del momento porque así lo dice la ley del servicio profesional docente yo soy asesor técnico pedagógico porque participé en la convocatoria de promoción del 2015 y es la preocupación de todos los asesores técnicos pedagógicos con los que he tenido contacto de que no se le está dando la oportunidad de participar en las escuelas debido a que todavía carece de algún no de fundamento porque ya existe pero de algún reconocimiento por parte de las autoridades porque inclusive hasta muy poco lo maneja aquí en lo que es educación media superior entonces la opción del SATE es muy buena pero realmente no se está dando la capacitación que se debe de dar para que realmente sea un apoyo en las escuelas en la educación media superior se está dando los cursos de formación como lo dice la ley por parte del servicio profesional docente pero esta sola está quedando en línea y en línea porque también soy apoyo a la CODAC en lo que son los cursos para como facilitadora no no es posible crear el vínculo tal cual para ayudar al maestro en el proceso sino a partir de que termina una actividad se da una retroalimentación me preocupa a mí que esa capacitación se esté dando todo en línea y se deje de un lado el acompañamiento por parte de o sea en presencia que es vital para que el maestro pueda aprender en el proceso maestro me dar bien gracias yo siempre he sostenido que el profesionista más preparado debe ser el maestro y lo he estado sosteniendo lo he estado estimulando lo he estado contrastando con otras opiniones el maestro o el que está frente a un alumno guiándolo en sus nuevos conocimientos en el capturar los aprendizajes ya adquiridos debe tener muchas habilidades debe tener muchas formas de poder llevar e impulsar a los jóvenes porque no tratamos con uno tratamos con una diversidad de jóvenes con niveles económicos diferentes y aquí entonces ¿qué tipo de maestro queremos en el nivel superior para que pueda arribarse con esta propuesta de educación? volvemos a lo mismo venimos de instituciones de nivel de licenciatura no hay una institución formadora de profesores para el nivel medio superior de ahí entonces que tendremos que invertir más tiempo más recursos más tecnología para que estos profesionistas del nivel medio superior pues logren y lleguen a los niveles que se están proponiendo pero aún así tenemos capacidades y gente muy capaz muy preparada porque nos hemos ido precisamente a dedicarnos a ello y si bien en el rubro este es sobre la formación de desarrollo por ser docente queda claro entonces cuáles son nuestras necesidades tecnologías adiestramiento capacitación prácticas encuentros con otras instituciones prácticas hacia el exterior prácticas con otros subsistemas que haya la conjunción de los diferentes niveles para intercambiar estas opiniones de JETA de JETI o ESITEM CECATIS etcétera ¿verdad? entonces la propuesta es de que podamos meterle capacidad y economía a esa preparación del maestro en el rubro de formación y desarrollo profesional docente consideramos que es necesario ampliar el acceso por parte el acceso para los docentes a recursos innovadores y a una formación continua así como una asesoría técnica focalizada en los estudiantes que atienden de manera pedagógica y que coincidimos con la maestra Misti de que el hecho de manejarlo en línea no satisface las necesidades de los docentes los maestros de educación básica y media superior no estamos formando a través de las TIC estamos formando cara a cara por lo tanto necesitamos y exigimos la formación cara a cara también otra situación que encontramos aquí es que la autoridad educativa nos proporcione los medios necesarios para la formación continua de los docentes en todos los niveles educativos también el hecho de que aquí se aborda la consolidación del uso de las TIC para generar oportunidades educativas de calidad y disminuir la desigualdad educativa cuando todavía no tenemos una cobertura total de esto y encontramos como situaciones de riesgo también que los procesos de evaluación con instrumentos que no corresponden a las realidades de los docentes lejos de motivarnos a mejorar pues nos lleva a un grado de incertidumbre también otro riesgo es la falta de transparencia claridad y precisión en los criterios y lineamientos empleados para la asignación de plazas ya sea para la asignación de plazas para la permanencia la promoción y los incentivos que todavía no se aplica en ese sentido y que debemos de tomar a la evaluación docente como un acto de mejora continua y no como un acto punitivo como algunos sectores lo están sintiendo no todos debemos de aclararlo y nuestra propuesta es que de manera muy puntual se atiendan las inquietudes que los docentes manifiestan con respecto a las estrategias de evaluación que propone la reforma educativa para que realmente pueda existir una aplicación del modelo educativo del 2016 y generar una verdadera vinculación entre el modelo educativo de la educación básica y el de las escuelas formadoras de docentes también nos es muy grato para las escuelas normales ver si bien es cierto que solo fue en tres en tres cuartillas el hecho de que ya se habla de una reforma a la educación normal que esta va a ir vinculada con las universidades que no nos están quitando la rectoría de la formación de los maestros porque la autoridad incluso menciona que aceptan que es el mejor espacio para la formación de los maestros y también nos congratula el hecho de que habla de mejorar las condiciones formativas de la planta docente que están en las escuelas normales esto de llevarse a cabo creo que tendría un impacto enorme en la verdadera aplicación del modelo educativo gracias maestra justo tiempo maestro jose desea aportar algo maestro rubén maestro por favor muy bien muchas gracias en relación a lo que se plantea en el documento hace pues aborda tres aspectos en lo que se refiere a formación y desarrollo profesional docente lo que tiene que ver con los procesos de evaluación el apartado dos desarrollo profesional docente y el último apartado que tiene que ver con formación inicial voy a precisar rápidamente algunas cuestiones en cada uno de los aspectos en lo que se refiere a los procesos de evaluación consideramos que es necesario revisar considerando el planteamiento general que se hace en el modelo que no se puede seguir sosteniendo que el único responsable de los problemas en el campo educativo seamos los maestros cuando el ámbito educativo es una estructura mucho más amplia que solo la planta docente por lo tanto es necesario ampliar este concepto de procesos de evaluación a toda la estructura educativa en general y se inició por los maestros como señalaba el maestro del politécnico con todas las consecuencias muy graves que esto ha traído hasta el momento por lo que se sugiere que se revise la pertinencia de continuar con este posicionamiento coincidimos con la maestra en relación a cambiar la mirada de la evaluación hacia una propuesta formativa más que coercitiva en relación al acompañamiento que los maestros debemos de mantener se hace alusión en el documento a prácticas en los maestros tradicionales verticales trabajo en solitario y consideramos que este tipo de evaluación que se hace en el modelo desconoce el proceso histórico que los maestros hemos venido teniendo formativamente o sea nuestro intento ha tratado de arribar de una escuela tradicional a una escuela crítica y esto no se logra de un día para otro sin embargo en el modelo plantear que todos trabajamos de esta forma es desconocer la historia que la propia formación de los maestros ha tenido y nuestro propio desempeño frente a las aulas lo que convendría revisar planteamos una interrogante ¿cómo legitimar la evaluación de las capacidades básicas que todo maestro debe tener a partir del contexto específico en que elabora empleando un instrumento único de evaluación que realmente resulta preocupante pensar que a todos se nos evalúa igual cuando hay un modelo pedagógico o un modelo educativo que habla del respeto a la diversidad entonces hay ahí una contradicción fuerte en relación al apartado 2 del desarrollo profesional docente consideramos que es necesario pues incorporar estrategias de formación actualización y capacitación innovadoras porque coincidimos con el modelo la estrategia de cascada ya está agotada no resuelve las propuestas que se manejan en este nivel y convendría ser pues una verdadera estrategia que llegue a todos los maestros en donde estemos trabajando a nivel nacional sugerimos también que haya una revisión del modelo de acompañamiento de tutores porque se señala que terminando la licenciatura y te incorpores al campo de trabajo vas a tener el trabajo de tutoría sin embargo habrá que revisar en qué condiciones se ha estado realizando hasta el momento porque los resultados no son pues nada halagadores en lo que se ha logrado y bueno te diría la palabra después para no saturar en este momento gracias gracias maestra María del Carmen por favor maestro Francisco y enseguida maestro José ok bueno nada más aquí para retomar algo de lo que hemos estado hablando que sobre todo en los cursos en línea que están ahorita muy de moda pues ver que las TICS es un medio y no es un fin que es lo que se pretende y algo que nos parece de sumo riesgo es que la figura responsable de brindar asistencia acompañamiento y supervisión pedagógica no cuente con las competencias de observación ni de capacitación y supervisión y que solamente fiscalicen fiscalicen solo el trabajo y no el desempeño del directivo o docente y como parte de de conclusión dice que la creación de una que se haga la creación de una área técnica responsable y brindar asistencia y acompañamiento a todas las figuras educativas es decir al docente al directivo al supervisor al jefe de sector al coordinador en cada región y por cada nivel educativo que las autoridades estatales garanticen que todas las escuelas cuenten con las plantillas completas al inicio de cada ciclo escolar y que las sustituciones en este caso los interinatos de las diferentes figuras educativas pues se cubran de manera oportuna otra conclusión es que disminuir la carga administrativa y finalmente es analizar y adecuar y de ser necesaria la distribución de las escuelas a cargo de cada supervisión escolar sería todo gracias maestro Francisco maestro José bueno yo creo que en el asunto de lo que tiene que ver con la formación inicial y desarrollo profesional tenemos que reconceptualizar algunos conceptos y entre ellos el de formación tenemos que entender que la formación docente es una formación que dura toda la vida y en ese sentido tenemos que hacer una política de estado y lo comento porque en Guerrero desde el 92 cuando se da el acuerdo nacional para la organización de la educación básica hay algunas instituciones que se dedican a la formación inicial y comento esto porque el texto habla de verdaderas instituciones de educación superior y entre esas podemos ubicar a los CAM que en específico en Guerrero forman la este desarrollan la formación inicial y fueron los pioneros en la formación inicial de educación secundaria y del nivel medio superior pero también las UPNs en Guerrero estaban desarrollando actividades de formación inicial y obviamente las normales las muy famosas normales del estado de Guerrero pero el asunto de la formación yo lo entiendo o lo entendemos que únicamente está supeditado al mero proceso de evaluación y de entrada decimos que si se tiene que modificar el proceso de evaluación se tiene que eficientar se tiene que ser tiene que ser formativo tiene que ser equitativo tiene que ajustarse a las condiciones y bueno tendríamos nosotros también que identificar las competencias profesionales de la docencia que no las tenemos bien definidas y no las tenemos bien definidas porque tampoco hay un vínculo de educación básica con las escuelas de formación que tienen que ver con las escuelas de educación superior y de formación inicial en normales se forman rasgos del perfil de egreso y aquí se están mediante un enfoque por competencias y está totalmente desvinculado desarticulado la formación inicial y también la con educación básica entonces el asunto de la evaluación docente yo creo que es un buen tema que nos tiene que dar algunos datos de cómo se encuentran los docentes y en base a eso identificar la capacitación o la profesionalización que se requiere luego entonces yo consideramos nosotros en la 14 que tiene que haber instituciones que le permita a los maestros incorporarse de manera gratuita como una política de Estado a poder desarrollarse profesionalmente en algunas instituciones que puedan ofrecer posgrados de manera gratuita no solamente maestrías doctorados y postdoctorados entonces aquí es un asunto de reconceptualización es lo que consideramos nosotros gracias gracias maestro José maestro Merardo y si están de acuerdo cerraríamos con la maestra Blanca por favor si gracias aquí teníamos que hacer una reconciliación bastante importante y delicada dice el artículo tercero que hemos venido analizando bastante que el Estado está obligado legalmente a garantizar una educación de calidad así como dotar de todos los insumos para su vida si no estoy equivocado entonces aquí hay una violación por omisión se está omitiendo darle cumplimiento a la ley si así fue pronunciada aprobada y promulgada esa no es culpa del alumno de la sociedad del trabajador del docente yo creo que es la autoridad la que tiene que darle cumplimiento a ese precepto constitucional que es una garantía y es un derecho que está instituido si no se cumple entonces incluiremos en otras violaciones partiendo de y tendríamos que acudir entonces a otras instancias para hacer que se cumpla con esas disposiciones y en cuanto a las evaluaciones que en aquel modelo del 2008 nos llevaron a diplomados y nos llevaron a este a certificarnos y nos llevaron a cursos y nos metieron en una dinámica constructivista cuando en las escuelas estamos practicando el conductivismo porque no tenemos como o tenemos pocas herramientas para que el muchacho construya y nos vamos a la memorización y nos vamos a la teorización entonces que pasó con todo ese proceso sus gastos que fueron millones y millones de pesos que se gastaron en llevar a cabo esto y el resultado es de que seguimos con las mismas evaluaciones se propone una evaluación en el aula donde el maestro se ha evaluado en su desempeño y en su proceso educativo cómo planea cómo va construyendo los saberes los nuevos conocimientos con los jóvenes y que esto es el producto a final de cuentas reflejen qué fue lo que se construyó qué nuevos saberes adquirieron porque un examen teórico estresante porque ya fue evaluado y no es queja después de dos días continuos de examen meramente exámenes conductivistas estar sentado cuatro o cinco horas continuas a través de la computadora con un reloj entonces eso yo no le veo mucho provecho para la educación en general que evaluación sí pero en el aula en el desempeño desarrollo proveeme los instrumentos necesarios queremos construir sí sí estamos de acuerdo en la evaluación pero dame cumplimiento a esta ley porque entonces yo me voy a ir a otra institución y decirle ¿sabes qué? la autoridad no cumple yo sí cumplo evaluación ya fue evaluado bueno dame lo que dice la ley gracias maestro Medardo maestra Blanca en relación a la formación y desarrollo profesional en la formación inicial es necesario y proponemos que las instituciones formadoras de docentes como es la UPN las normales incluyan en su currícula la asignatura de lengua indígena ¿por qué? porque egresan los alumnos que van a ser docentes en educación indígena pero sin el dominio de la lengua indígena entonces para que se pueda dar una verdadera educación de calidad de equidad y con inclusión se requiere que los egresados de estas instituciones formadoras de docentes vayan preparados para ir a atender un grupo de niños hablantes de una lengua indígena ¿por qué? porque ¿qué nos topamos al momento de ir a un grupo que no hablamos o sea no nos entienden nuestros alumnos ¿por qué? porque no hablamos la lengua ni alguna variante de dialecta entonces es muy importante que sí se incluya en esa currícula de las instituciones formadoras de docentes la lengua indígena porque el servicio profesional docente cuando hace cuando nos inscriben para aspirantes a maestros de educación indígena sí se evalúa en una evaluación complementaria en lengua pero nos preparamos o se preparan nada más para ese día de la evaluación no se maneja la ley entonces eso eso sería una propuesta muchas gracias a usted maestra Blanca estamos por iniciar el tema 5 si les parece y están de acuerdo haríamos un brevísimo receso iniciamos con el tema 5 es un tema muy importante tiene que ver con inclusión y equidad a manera de preámbulo les diré que en la escuela actual convergen estudiantes de distintos contextos y condiciones que conforman una comunidad plural el principio de equidad exige que el acceso y permanencia en el sistema educativo de los individuos que se encuentran en una situación de rezago o desventaja sean prioridad para las autoridades educativas de los distintos órdenes de gobierno en materia de inclusión es necesario crear las condiciones para garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad y reconocer las distintas capacidades ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos sobre estos dos importantes elementos ¿qué aspectos consideran que hace falta incorporar o fortalecer en la propuesta que se ha presentado? ¿alguien que desea ese uso de la palabra? por favor maestro Medardo bueno gracias aquí volvemos otra vez a entrar en la la duda cuando hablamos de inclusión el acceso a los alumnos a las instituciones educativas esto no quiere decir que se cumpla con el precepto ¿por qué? porque el hecho de que ingresen es un derecho constitucional que ellos tengan que ellos tienen no es necesario tenerlo aquí ya está salvada su ingreso y aún así hay muchos jóvenes que no ingresan ¿sí? hay muchos que no ingresan las causas son múltiples y la equidad también es otro término que me suena un poco más a a construir algo algo ideal pero que no lo voy a materializar porque no aterrizamos en las verdaderas este requisitos para incluir que voy a incluir aquí el alumno nada más que entre no 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 es no es suficiente la inclusión requiere de un estado biopsicosocial equilibrado un estado biopsicosocial donde el joven pueda sentirse de ese grupo ¿por qué? porque ellos tienden a huir alejarse no hemos visto su entorno social familiar y si lo sabemos no lo atendemos y la equidad también es otra de las palabras que me suenan muy 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 raras porque en este país lo que menos hay es equidad lo que menos hay en este país es equidad y los jóvenes son más vulnerables entonces necesitamos precisar y puntualizar qué queremos con estos términos más allá de no ser más que simples palabras gracias maestro alguien más que desee aportar al tema inclusión y equidad maestra Teresita adelante bueno en cuanto a inclusión y equidad ahí en mi en mi estado encontramos que es un acierto que se considera la escuela como una parte de un sistema institucional que debe garantizar la igualdad de oportunidades también en ese sentido entonces se tendrá que redoblar mayores esfuerzos para destinar recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad y desventaja porque es la única manera en que podemos hablar que este eje de inclusión y equidad realmente tome una realidad y no se quede solo en el papel también también veíamos que es necesario generar condiciones para garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad atendiendo la diversidad y todo aquel individuo que pertenezca a una población vulnerable es decir no solamente aquellos que tengan necesidades educativas especiales con o sin discapacidad sino también como ya lo ha hecho la maestra blanca de manera reiterativa a todas a todos los pueblos indígenas y nosotros encontrábamos como un riesgo la falta de presupuesto para aplicar las estrategias que este eje contiene y nuestra propuesta va dirigida a la implementación de un mayor número de programas dirigidos a la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes ya que ellos no se mencionan y existen en nuestro país y lograr la cobertura universal de los servicios de educación especial no solamente para educación básica sino también para educación media superior Maestro Roderick Quisiera enriquecer la ponencia los conceptos que planteó el maestro Merardo porque considero que en el aspecto de inclusión es en donde educativamente el país se encuentra peor es el que es el nivel menos atendido tenemos en el politécnico a partir del nivel medio superior la llegada de muchísimos estudiantes del resto del país porque en su comunidad no hay más que en la telesecundaria desafortunadamente en el nivel medio superior y principalmente en la Ciudad de México pues tenemos este tenemos muchas costumbres tenemos muchas maneras de discriminar a las personas y esto no es no favorece la la aceptación de esos individuos y muchos de ellos terminan regresando a su comunidad y fracasando considero que debería de haber alguna política pública para deberas atender lo que es la necesidad del nivel medio superior en el resto del territorio nacional y poderlo ofrecer con mayor accesibilidad gracias maestro Rodríguez maestra Misty bueno estoy de acuerdo con lo que comenta el profesor en educación media superior a mí todavía es donde se me hace complejo porque en el caso de Degeta estamos recibiendo alumnos con capacidades diferentes y también pues alumnos que tienen otra lengua verdad porque ellos vienen de un proceso de una educación básica en donde se les ha brindado ese apoyo para enfrentar los retos que les concibe el no tener la misma condición que el resto de los compañeros pero en educación media superior no existe nadie que les brinde el apoyo ni a los alumnos ni a los docentes para hacer esas adecuaciones curriculares que necesitan para que puedan ellos lograr el perfil de egreso a lo mejor no en toda la medida pero si un perfil de egreso de una educación media superior el maestro necesita ser capacitado pero no solamente capacitado en esa área sino necesita un apoyo externo que sea especializado en el área para que se pueda brindar realmente la educación de calidad como se busca y se logre la inclusión no todo es responsabilidad del docente como lo han mencionado también es importante como lo maneja aquí en el mismo modelo que se tiene que fortalecer el sistema de becas porque muchas de las veces como lo comentan el alumno se retira que es uno de los principales problemas de la educación media superior el abandono escolar a causa de los problemas económicos siendo uno de los factores entonces el que ya maneje aquí fortalecimiento del sistema de becas quiere decir que todavía estamos ahí un poco como que es un punto de observancia para que realmente se pueda dar la inclusión en las escuelas gracias gracias maestra mixta y maestra blanca y enseguida usted maestro rubén por favor en relación a educación indígena para que se pueda dar una verdadera equidad e inclusión en los pueblos originarios a los niños y las niñas indígenas si es necesario que se siga un seguimiento ¿por qué? porque los alumnos indígenas que terminan la educación básica lo que es la primaria aprenden en su lengua a leer y escribir en su lengua materna que es la lengua indígena pero cuando pasan la educación secundaria ahí se les trunca poder avanzar ¿por qué? porque no hay un maestro no sigue su educación en su lengua ni tampoco en el nivel medio superior entonces por eso si es necesario revisar y es muy importante que en los niveles de secundaria de educación superior y media superior si también se revise y se puede incluir una asignatura de lengua indígena y preparar a docentes que puedan impartir esta asignatura esta materia que sería capacitando a los maestros que ya hablan la lengua los hablantes de la lengua materna ¿para qué? para que el niño el estudiante indígena tenga oportunidades más áreas de oportunidad ¿por qué? porque siempre se quedan en la secundaria y el nivel superior o medio superior es raro el alumno indígena que termina una carrera ¿por qué? porque se ve truncada por ese motivo otra de las observaciones que vemos aquí es que también se debe de incluir como ya lo mencionábamos anteriormente en el tema curricular los sistemas de los valores de los pueblos indígenas debe de incluirse en los apartados ejes y temas y dosificación por la razón de que el tema además de ser un mandato legal es esencial para el fortalecimiento de la identidad entonces para poder tener una educación y poder tener equidad e inclusión en educación indígena es necesario dotar de muchas muchas cosas que hacen falta en primer lugar las escuelas o de organización completa no contamos con maestros de educación física no contamos con intendentes no contamos con en las supervisiones de educación indígena no contamos con secretarios entonces es muy importante fortalecer de esta manera y para que verdaderamente este modelo educativo vaya enfocado a una buena educación o que se lleve la educación de calidad si es necesario dotar de infraestructura recursos económicos y recursos humanos muchas gracias a usted maestra Blanca maestro Rubén una puntualización a mi me parece bueno ya lo dijeron los compañeros en cuanto a a la inclusión y a la equidad y bueno son términos que suenan muy bonitos pero yo siento que también tiene que ver con la oferta educativa que tiene que dar en este caso la Secretaría de Educación Pública a través de los diferentes a las direcciones y de los diferentes subsistemas que existen y muy en lo particular a mi me parece que tendríamos que ya lo decía definir que es la la inclusión y les pongo un ejemplo así con eso casi eso es lo que yo quería comentar miren en un sebetija en Chilpancingo la oferta educativa pues se ve rebasada por la demanda que hay pero al mismo tiempo es contradictorio que por ejemplo la convocatoria para el nuevo ingreso de los muchachos tiene que cumplir con un requisito publican en la página del cebetis por decir algo que tienen que sacar una preficha a los muchachos y que con eso les garantiza que cuando ya van al plantel físicamente a sacar la ficha pues les garantiza que van a participar pero resulta que el que no sacó preficha ya no puede aspirar a ingresar al plantel porque no sacó la preficha y esa preficha es por internet entonces ¿de dónde queda la equidad? hay lugares me viene a la idea lo que dice la compañera incluso ahí mismo en Chilpancingo los alrededores donde se carece ya hemos dicho muchas veces de la conectividad no tienen internet hay muchachos que les cuesta inclusive pagar cinco pesos para ir al plantel a recibir sus clases entonces ¿cómo va a sacar su preficha si no conoce ni siquiera lo mínimo en cuestión de conectividad o cómo integrarse o a lo mejor tiene que ir a un ciber a pagar algo que ni siquiera tiene entonces si es patético que se le niegue la oportunidad a esos muchachos cuando menos de jugársela y poder participar porque si tienen vocación muchos muchachos de participar y bueno ya van enfocados a cierta vocación de poder acceder a una licenciatura sobre todo en las especialidades entonces si se me hace muy patético esta situación de hablar de inclusión y de equidad y es un ejemplo muy sencillo que pongo que probablemente en otros lugares también se esté dando y estamos hablando de la capital del estado de Guerrero y donde se dan fenómenos entonces si mucho en esa situación gracias Maestro Francisco por favor Bueno a lo mejor voy a redundar en algunas cosas que ya se dijeron pero bueno ya esto lo habíamos trabajado previamente e hicimos algunas propuestas en inclusión que se necesitan maestros capacitados es decir maestros especialistas que toda la escuela de nivel básico contengan los recursos humanos es decir psicólogos trabajadores sociales maestros de inglés educador físico de tiempo completo ubicación en una sola escuela porque hay maestros que trabajan cinco horas en una escuela otras en tanta y andan aquí por todos lados dando alguna clase médicos en equidad que todas las escuelas de nivel básico cuenten con la infraestructura necesaria de acuerdo a las características de la ubicación geográfica y de la población que se atiende con atención al tiempo con atención al tiempo completo con una aula de medios en formación continua del docente dice que se oferten cursos de actualización a los docentes no solo en el fortalecimiento de la currícula sino también sobre los temas de inclusión y equidad incrementar el número de beca de comisión beca de convenio para el personal docente y de apoyo en la sesión escolar dice asignar e incrementar mayor recursos para becas a los alumnos que presten que presenten riesgos de la sesión escolar por falta de recursos económicos fortalecer la vinculación escuela padres de familia para conocer su entorno familiar y finalmente en rezago escolar crear la figura de tutoría curricular para disminuir el rezago escolar gracias maestro francisco alguien más desea hacer alguna aportación sobre este tema maestra María del Carmen por favor muy bien en esta parte la propuesta que se hace es bueno se sugiere hacer algunas precisiones conceptuales porque tal parece que hablar de inclusión y equidad todos entendemos lo mismo y en el momento del intercambio resulta que no es tan claro entonces como se sugiere hacer alguna precisión conceptual o algunas precisiones sobre qué entendemos perdón por inclusión equidad barreras de aprendizaje flexibilidad curricular y todas las propuestas que hay hoy en día sobre un enfoque de inclusión y equidad que además a nivel internacional esto tiene hoy en día un impacto impresionante de modelos de otros países y además sugeriríamos hacer propuestas que tengan que ver con estrategias ya pedagógicas educativas y didácticas concretas porque en gran medida el planteamiento que se hace tiene que ver con lo económico con comunidades en situación de riesgo con comunidades vulnerables pero la diversidad abarca muchos campos tendría que ver lo cultural lo social la parte lingüística incluso preferencias sexuales que tiene que ver con los referentes culturales a nivel mundial y que hoy en día coincido con los maestros no necesariamente el discurso me hace actuar de manera equitativa y congruente y mucho más a los maestros hay estudios incluso que reflejan hoy en día que uno de los sectores que más discriminamos somos los maestros yo trabajo en preescolar entonces un texto que revisamos hace ilusión que el ser humano tiende a discriminar a partir de los cuatro años entonces mucho de esto lo aprendemos no solamente en la casa sino también en la escuela entonces convendría ser como estas revisiones de todos los campos en donde la diversidad se manifiesta porque identificamos que se centra en gran parte en lo económico nada más entiendo por las condiciones de nuestro país pero no es el único aspecto en el que la diversidad se manifiesta Gracias maestra María del Carmen damos paso al siguiente tema insisto en que por favor si desean ampliar sus participaciones o agregar algo más podemos usar la plataforma de modelo educativo 2016 e iniciamos con el tema 6 gobernanza del sistema educativo el modelo educativo requiere de un mayor cuidado en el trabajo de las autoridades federal y de los estados el establecimiento de reglas claras y pertinentes la formación de cuadros y el financiamiento suficiente todo ello dentro del marco de diálogo respetuoso y responsable que se ha venido construyendo la gobernanza considera también la relación con el sindicato nacional de trabajadores de la educación el instituto nacional para la evaluación de la educación y en el caso de la educación media superior el fortalecimiento del espacio común y la creación del sistema nacional de educación media superior sobre este tema maestros que aspectos consideran que deben incluirse que deben fortalecerse maestro rodérico adelante creo que el término creo que el término gobernanza debería ser tratado en muchísimos ámbitos el primero sería sería algún tema que probablemente debería incluirse en lo que son los planes de normales en la universidad pedagógica nacional en algún momento o en algún curso de política educativa porque los medios han sido manejados como un término otra vez neoliberal otra vez se denosta el alcance del concepto a lo mejor no está bien entendido pero una vez que se comprende habría mucho más que hacer por ejemplo al trabajarlo como una política pública en el cual partidos políticos asociaciones lo que es este medios de comunicación pudieran prestar atención prestar atención en ello y y poder observar todos en un solo en un solo objetivo es triste ver que en un país en donde el 98% de los hogares se posee una televisión y es el segundo medio en donde nuestros hijos se forman a través de la televisión sus contenidos sean tan pobres sean tan tan poco aprovechables entonces falta mucho por hacer gracias maestro medardo bien esto de gobernanza ideal ¿verdad? vamos a hacer un recorrido hacia atrás con los otros temas que hemos tratado si queremos gobernanza tendremos que darle una inclusión y una equidad a todos nuestros actos no nada más el educativo el querer dicotomizar al querer separar la educación de los escenarios sociales estamos en un error la educación no puede estar separada de todos los eventos y fenómenos sociales que suceden dada la información y la rapidez con que se da y a través de los medios los jóvenes ya saben que es lo que está pasando en las esferas superiores ya saben lo que está pasando o se entera cuando menos de algunos aspectos de lo que sucede a nivel de gobierno a nivel de legislaciones a nivel de la Suprema Corte y todos los sectores se bombardean con información a veces con tendencias a veces reales o verdades a medias si tuviéramos realmente la intención de hacer una gobernanza tendríamos que darle vida jurídica sin que no que no le hemos dado vida jurídica a los compromisos y obligaciones que tenemos todos como funcionarios porque yo también soy funcionario no me estoy refiriendo nada más a la Secretaría como estructura de gobierno yo también me estoy incluyendo ahí entonces tenemos que hacer un trabajo de base intenso incluir incluyendo y tratando esos problemas que tenemos de fondo si no no habrá gobernanza cuando a alguien le decimos al muchacho de la gobernanza y le queremos hablar entiende de forma muy vertical las cosas está acostumbrado que las órdenes lleguen en ese sentido y cuando le ponemos una práctica en el cual él tenga que responder y pueda ponerse con igual en cuanto a la práctica con el maestro no encuentra forma ¿por qué? porque hay una costumbre de ese tipo nada más a memorizar y escuchar si realmente queremos una gobernanza como se plantea pues tendremos que hacer un currículo real actual apegado cada uno de los subsistemas y esa escuela sería un templo del saber como siempre lo hemos venido diciendo con todos esos elementos pero que necesitamos funcionarios comprometidos recursos económicos que vayan directamente a impactar en cada uno de estos que no se queden en el camino que haya realmente escuelas de preparación para el docente que haya realmente cursos adiestramientos equipos y que podamos tener un profesionista por convicción por dirección no por necesidad muchos estamos aquí porque no encontramos otro ingreso y esa es una triste realidad en nuestro nivel medio superior no encontramos acceso y bueno pues aunque sea esto si aunque sea esto y aquí estamos causando problemas a la educación y a los muchachos entonces vamos construyendo una gobernanza pero vamos dándole forma real sí medias verdades gracias maestro medardo alguno de ustedes quiere aportar algo más de lo que sus compañeros han expresado maestro jose por favor de hecho el proceso educativo como lo concebíamos anteriormente solamente proceso de enseñanza aprendizaje el maestro y el alumno pues es un concepto ya muy obsoleto entendemos que dentro de los procesos educativos intervienen muchos actores y todos esos actores tienen un rol muy específico el rol que tiene el maestro el rol que tiene el alumno los directivos los padres de familia las autoridades educativas pero no solamente eso y se especifica también en la ley general de educación responsabilidad de los padres de familia de los medios de comunicación entonces si queremos transitar a una gobernanza primero tenemos que transitar en una gobernabilidad del sistema educativo y lo comento porque no creo que haya gobernabilidad en el caso de Guerrero no hay legitimidad de la institución no hay legitimidad y aparte no hay legalidad de la institución entonces para que podamos identificar los roles en este proceso educativo en donde identificamos que todos estamos involucrados también tiene que haber planeación y evaluación y no solamente evaluación a los profesores evaluación a las escuelas a las autoridades educativas a la Cámara de Diputados a todos los que participan en este proceso educativo porque tienen una responsabilidad a mi se me antoja también muy interesante el hecho de que podamos transitar primeramente garantizando gobernabilidad desde nuestras escuelas que haya gobernabilidad y así sucesivamente los diferentes sistemas que forman o las diferentes estructuras que forman el sistema educativo y luego entonces entenderemos que la planeación nos dará una ruta que tiene que ver con los fines educativos y que tiene que ver con los aprendizajes que pretendemos lograr y que ponen en el centro al alumno pero que no solamente es sujeto de evaluación el alumno y el profesor sino que todos los involucrados somos sujetos de evaluación y todos tenemos que dar este resultados y tenemos que transparentar lo que estamos haciendo y llámese gasto educativo infraestructura o sea de todo entonces a mi se me hace muy interesante esto tenemos que identificar nuestros roles tenemos que generar una planeación una evaluación y en ese sentido pues también tiene que tenemos que transitar este proceso gracias maestro José maestro Rubén a mí me gusta hablar de algunas cuestiones un poco más prácticas y de lo que es el día a día y yo entiendo la gobernanza bueno como una nueva forma de gobernar y esto implica que sea eficaz y que sea de calidad y a fuerza de ser sinceros en el nivel medio superior en Guerrero sobre todo en dos tres subsistemas y lo que menos hay es gobernabilidad obviamente tampoco hay calidad ni eficacia y esto no es de ahorita se ha venido son datos duros pero que se han venido dando desde hace incluso algunos años y hoy con la desaparición de los representantes en los estados de los bueno le han cambiado nombres eran coordinadores estatales ahora eran subdirectores de enlace y ahora no sé cómo se van a llamar de hecho no existen ya desaparecieron y no hay quien se haga responsable de esa famosa rectoría de la de la educación que achacaban al magisterio y que nosotros nos habíamos apropiado de la rectoría de la educación cuando más bien era una situación de cosas que la secretaría no hace o no hacía y que algunas propuestas incluso fueron de la misma organización sindical en el medio superior lo que menos hay en guerrero es gobernabilidad y por lo mismo no hay ni eficacia y eso es eso es un en algunos subsistemas es una cuestión de que se conoce todo mundo y lo voy a decir porque todo es de Degeta y no hay ni susceptibilidades pero en Degeta no hay gobernabilidad nunca ha habido desde hace muchos años para acá en Degeti tampoco pero técnicamente se hace más discrecional y en Degeti todo el mundo lo conoce y me refiero incluso a las cuestiones yo lo veo así que tienen que caer forzosamente aunque no queramos en el ámbito laboral porque afecta al proceso educativo y te digo es muy duro decirlo pero es la realidad más allá de lo de lo que filosóficamente de las teorías hay que adaptarnos a lo que realmente existe y desgraciadamente nos ha tocado vivir una situación la conozco bien la situación de gobernabilidad en el estado de Guerrero sobre todo en estos subsistemas Degeti Degeta Gracias Siguiendo el planteamiento del maestro Rubén la siguiente pregunta donde pediríamos su apoyo es en sugerencias para ser viable la propuesta que está manejando el modelo educativo respecto a cómo mejorar la gobernanza en el sistema educativo Maestra Teresita Nosotros consideramos que hay una situación muy importante que le puede aportar mucho a la gobernanza y que lo propone el propio modelo es la creación del sistema de información y gestión educativa Nosotros consideramos en Sonora que si realmente cumple con la función para la que sea creada va a dar certidumbre va a dar eficiencia y va a dar eficacia a los procesos y la otra es que nosotros hemos estado viendo que grandes problemas de lo que atraviesa la educación y lo mencionaba el maestro José radican en los presupuestos entonces aquí pediríamos que el poder legislativo tenga como prioridad el otorgamiento de presupuesto suficiente para la implementación de todos los temas relacionados con la reforma educativa y con la implementación del modelo educativo 2016 en mi estado tenemos ahorita un grave problema que se ha convertido tanto desde lo laboral como desde lo social en cuanto a los funcionarios que están al frente del servicio profesional docente y aquí proponemos como un sentido de gobernanza también que se seleccione los perfiles idóneos en la designación de funcionarios educativos y así como nos evalúan a los docentes que también se evalúe a los funcionarios gracias maestra Teresita maestro Medardo por favor una propuesta en lo general lo que solicito es de que se le dé vida práctica y jurídica a la ley y quien sea responsable de omisión sea por descuido o sea con intención pues también que tenga su aplicación yo siento que ya no es posible y este país ya no aguanta que sigamos engañando a nuestros ciudadanos a los muchachos a los jóvenes la vida laboral y en la práctica vemos que el mercado laboral no está en condiciones de recibir a todos esos egresados que queremos sacar el mercado laboral no nos va a garantizar que haya inclusión de esos profesionistas y ahí está el fenómeno de las fugas de cerebros profesionistas que se van a otros lugares porque no encuentran a común tenemos que ser más este escrupulosos con la aplicación de los recursos de la educación respetando a las autoridades que determina los montos la sugerencia también va hacia allá que cuando menos lleguen los recursos a los planteles al nivel medio superior a nivel nacional no le llega nada solo pagan la nómina y hace poco se hicieron cargo de los gastos de la luz eléctrica pero no hay equipamiento no hay bibliotecas no hay tecnologías no hay estímulos ni para el maestro ni para los alumnos en cuanto a enseñanza y si vemos los presupuestos lo que está este autorizado por la cámara de este de legisladores hay presupuesto para investigación del nivel medio superior hay presupuesto para equipamiento hay presupuesto para determinados rubros donde quedó a las escuelas no llega y eso si se los aseguro donde quedó entonces si vamos a aplicar la ley se le está aplicando la ley al maestro para que se prepare para que se evalúe para que sea despedido si no cumple con la ley pues entonces el funcionario debe también ser aplicado y estoy hablando de todos los funcionarios entonces quien sea el culpable de esto con mucha pena pero que se dedique a otra cosa o que se le aplique la ley porque al nivel medio superior no le llegan recursos para su mejora Gracias maestro Medardo Maestro José Maestra Blanca Bien Maestra María del Carmen con usted cerramos este tema Muy bien gracias El planteamiento que se hace en el documento habla de la gobernanza de una forma diferente de concebir a la autoridad convendría precisar de qué manera se va a concebir esta porque históricamente tenemos en las escuelas y yo creo que incluso a nivel nacional pues esta concepción que en el mismo modelo se hace alusión de una autoridad vertical con poca participación poco incluyente entonces cómo generar en este modelo educativo un cambio diferente de cómo vamos a concebir la autoridad en los diferentes niveles esa sería como una de las primeras cuestiones que consideramos es pertinente precisar la otra se habla de la participación de diferentes agentes de un modelo mucho más horizontal de padres de familia instituciones y obviamente en nuestro caso a mí me gustaría enfatizar la importancia que hay de una vinculación entre la SEP y el sindicato yo me incorporé hace cuatro años en la administración de mi escuela de la normal de educadoras y he visto la posibilidad de mejorar la calidad de la educación a partir de una propuesta sindical y por eso estoy aquí entonces considero que uno de los aspectos que es necesario fortalecer es generar mucho más este tipo de intercambios entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública se habla de que la gobernanza pretende lograr la mejora de un sistema y en este ámbito pues el sistema que nos une es el educativo y tenemos preocupaciones afines yo invitaría a que este tipo de eventos sean pues de manera permanente no únicamente ahorita por la coyuntura que hay de un modelo educativo que pues está pretendiendo en dos años más darle continuidad y esa sería la siguiente pregunta ver de qué manera se le va a dar continuidad a este modelo después del 2018 porque se habla de una exigencia a muchos niveles a nivel de la propia Secretaría a nivel sindical pues a nivel de todos los actores que participamos en el proceso entonces preocupa pensar si el modelo va a empezar en el 2018 hay un cambio de autoridades en todos los niveles políticos del país entonces convendría tener una mirada prospectiva en relación a de qué manera se le va a dar continuidad a este modelo para que después no nos reunamos como decía el maestro en cuatro o cinco años y sigamos con este tipo de planteamientos y de necesidades ojalá perdón bueno y en el caso particular que a mí me atañe que es el de las escuelas normales no hay una precisión en el documento más que de manera tangencial se habla de que es necesario pues tener una mirada hacia las escuelas normales y coincidíamos perdón muchas gracias en el análisis que se hizo ayer a nivel nacional en el sindicato de que es necesario hacer una reforma a los modelos de educación normal previo al modelo de educación básica sin embargo yo ahí invitaría la reflexión una escuela normal no forma para un solo plan de estudios yo creo que eso lo debemos de tener presente o sea yo formo un alumno en una escuela de educación normal para que pueda analizar la reforma 16 la 20 la 30 la 40 y todas las reformas a las que un alumno tenga que enfrentarse entonces ahí sugeriría que hay que ampliar la mirada de cuál es el papel de una escuela normal no formo para un plan de estudios sino para formar un docente que sea capaz de analizar cualquier propuesta curricular y ver que la práctica docente no se reduce a la aplicación de un programa es necesario ahí tener una visión diferente y obviamente me uno a la propuesta de la maestra en relación a que es necesario una defensa de las escuelas normales en este país cuando históricamente las escuelas normales hemos formado a los maestros que estamos en servicio a nivel nacional revisar la pertinencia de otros profesionistas al ámbito y en el caso de los que ya están nivelarlas para que puedan desempeñarse yo conozco en preescolar arquitectos que dices con todo respeto a la compañera pero no tienen las competencias para trabajar en un nivel preescolar didácticamente y pedagógicamente entonces ahí hacer la revisión y contemplar dentro del modelo esta pertinencia de hacia dónde vamos con las escuelas normales sin que se piense que vamos a formar parte de las universidades gracias gracias maestra María del Carmen vamos por la recta final de esta mesa de trabajo con el tema 7 es un tema que me parece que va a permitir recuperar varias de sus participaciones habla de las condiciones que son necesarias para la gestión del currículo se incluyen aquí temas como ambientes escolares propicios para el aprendizaje autonomía de gestión escolar y liderazgo directivo cultura pedagógica formación continua de profesores trabajo colegiado evaluación incorporación de las tecnologías de la información y comunicación materiales educativos y recursos de apoyo adecuados equipamiento y mecanismos de coordinación y colaboración entre las distintas autoridades educativas al respecto maestros que opinan de la propuesta que se ha presentado bueno nos parece que este último tema viene y hace o globaliza lo que se estuvo revisando en lo anterior pero a nosotros nos gustaría mencionar lo que son los espacios adecuados de aprendizaje que en el modelo nos plantea que va mucho más de buenos espacios infraestructuralmente hablando adecuados porque cuando hablamos de espacios de aprendizaje adecuados siempre pensamos que hay una buena iluminación que todos los alumnos tengan sus mesabangos bien que haya un manejo de las TICS que el maestro esté preparado y tenga todos los recursos en este nuevo modelo nos habla de que esto va mucho más allá de la infraestructura nos habla de tener espacios que realmente posibiliten el aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes a partir de la generación y creación de modelos de convivencia diferentes a los que hemos estado experimentando hasta ahora es decir que nuestros estudiantes logren desarrollar lo que es la empatía simpatía e incluso reconocer la antipatía pero centrarse en aquellas actitudes de carácter positivo para crecer y construir conocimientos habilidades destrezas y competencias a partir de una figura fundamental que es el docente como un moderador como un facilitador como una guía en este sentido entonces para nosotros los espacios adecuados de aprendizaje tienen que tener no solamente el soporte presupuestal sino también el conocimiento por parte de los docentes para poder desarrollar en los estudiantes esas competencias que se requieren ¿qué aspectos de la propuesta que se ha presentado consideran que son los más destacables? sé que es un tema complejo por lo que les comentaba al inicio básicamente los temas anteriores permitieron retomar varias condicionantes importantes sin embargo es justamente en este tema 7 donde es importante que puedan aportar señalar todos los ejes que es necesario atender para que lo que se está planteando desde el perfil de egreso hasta los elementos de la gestión escolar los elementos del currículum puedan ser aterrizados tal vez haya ideas que quieran concretar en este espacio creo que lo acabas de mencionar maestra Nereida aquí se requiere de una transversalidad y una vinculación entre todos con una eficiencia y eficacia real y volvemos a un tema que a lo mejor ha sido así como que muy reiterativo en la mesa pero que quizás nos quede claro a todos tanto a las autoridades educativas como a las autoridades sindicales y a todos quienes estamos involucrados en el fenómeno educativo y que es de presupuestos volvemos a hablar sobre el ejercicio de los presupuestos este tema viene y nos trae a la mesa la necesidad y la recuperación de que en México se estén aplicando los presupuestos tal y como se requiere para poder lograr la vinculación y transversalidad que este último tema el 7 aborda en el modelo educativo y sobre todo desde la perspectiva de que somos muchos quienes estamos involucrados en el fenómeno educativo son los profesores son las autoridades educativas son los padres de familia la sociedad en general y todos y cada uno de esos actores se tocan precisamente en este último tema yo creo que es importante aquí remarcar que como lo hemos mencionado no toda es responsabilidad del docente yo creo que para que esta propuesta se pueda llevar a cabo es importante que se aplique la ley porque ya existen artículos en el que establece la ley del servicio profesional docente que es lo que se debe de hacer y como se debe de hacer que es lo que sucede aquí pues que realmente tampoco se han llevado a cabo si se llevaran a cabo a lo mejor como lo establece la ley pues sería un poco más factible que esta propuesta curricular este modelo educativo se llevara a cabo pero si no existe la relación entre lo que se dice y lo que se hace entonces ahí empiezan los problemas porque el docente por sí solo no puede llevar un modelo educativo tiene que existir la relación entre los diferentes actores entonces es importante que como lo menciona el maestro en la participación anterior Medardo que realmente se evalúe a todos no nada más si el docente está realizando el trabajo sino que se haga desde una vista crítica y observable en cuanto a todos los que estamos inmersos en el modelo educativo en lo que me quedó un pequeño comentario en el anterior aquí en el modelo en educación media superior en cuanto a materiales nada más maneja que el docente debe encontrar con un amplio repertorio de estrategias pero no adentra a qué material es el que debe de tener un docente de educación media superior para realmente que se dé el desarrollo de competencias también maneja que en cuanto a infraestructura se creó el programa escuelas al 100 pero también qué pasa si no todas las escuelas pueden accesar a ese tipo de programas por a lo mejor situaciones administrativas o porque no cumplen con las condiciones que necesitan entonces qué es lo que se debe de hacer pues hacer lo que se dice para que pueda bajar a los docentes como debe de bajar gracias maestra Misty algunas de las cuatro líneas que propone la secretaría en torno a las condiciones para la gestión del currículo aborda la autonomía curricular en las escuelas qué opinan o qué inquietudes tienen respecto a esta línea que es importantísima Anoche se nos planteó el modelo educativo que adoptó la secundaria anexa a la normal como una como una posibilidad de concepto de autonomía algunos hijos de compañeros hijas de compañeros estudian en esa escuela y de opinión como padre de familia de ellos aceptan que es un modelo ideal en el cual el estudiante le puede dedicar sus horas de estudio dentro de sus mismas horas de recreación dentro de su mismo espacio para desarrollo de actividades complementarias nos invitaba a conocerlo honestamente yo solo tengo la referente de los compañeros que tienen ahí a sus hijos ella ayer hizo el comentario la invitación a conocer el modelo y creo que ese podría ser como el mejor de los conceptos como autonomía en las escuelas sin embargo cada plantel es diferente cada zona en la ciudad o ámbito educativo es distinto y tendría que establecerse reglas para poder generar como en algún momento lo indiqué un concepto de autonomía de escuela y darle la oportunidad a la comunidad para que como un gran consejo pues todos tomaran decisiones todos tuvieran la oportunidad de participar de poder elegir de poder aportar y este y con unas reglas establecidas con las cuales el modelo fuera exitoso entonces retomo ese comentario de anoche para poder comentar gracias maestro rodríguez alguien más maestra por favor en normales tenemos la experiencia pues del plano 99 a partir de que sería maestra como 2002 2003 aparece la asignatura regional no por más o menos y bueno los resultados fueron muy buenos porque a menos en el distrito federal se respetaron las propuestas sin embargo considero que sería pertinente ver en estrategias eso como se traduce porque la interpretación que se hace en muchos casos es laboral si nos damos cuenta o sea si vas a quitar la educación tecnológica como asignatura ahora va a ser dentro de la este adecuación curricular y esto parece ser que impacta más en lo laboral que en lo formativo por eso comentaba hace un momento es necesario precisar conceptualmente que se entiende por adecuaciones curriculares y esto operativamente como se va a concretar o sea a quien va a responder la decisión de que es lo que se puede aplicar porque se habla en el modelo de proyectos sociales por ejemplo sin embargo un proyecto social no puede perder de vista el centro de la propuesta curricular que es el alumno entonces se correría el riesgo de ver cómo estamos entendiendo un proyecto a nivel social sea un tanto como bueno vamos a poner el alumbrado de la comunidad del pavimento no sé si me explico habría que acotar qué estamos entendiendo por proyecto social sin perder de vista que el centro es el alumno y lo que el alumno aprende porque se habla de que en las adecuaciones participe toda la comunidad educativa los maestros los directivos todos los involucrados en la escuela más los padres de familia más los alumnos entonces es complicado hacer un diseño que involucre a todos los agentes de la comunidad y esas precisiones no están aquí lo que considero ha generado muchísima especulación que puede ser equivocada o no eso yo no lo decidiré de que esto impacte en la cuestión laboral entonces es necesario porque como propuesta académica yo creo que es muy buena hablar de enseñanza situada de proyectos que tienen que ver con adecuaciones curriculares que respeten a la diversidad la propuesta es muy buena siempre y cuando no tenga un fe político sino formativo para el alumno Gracias Maestra María del Carval Maestra Misty A mí la inquietud que me genera aquí es que maneja el libre tránsito entre los diferentes subsistemas ¿verdad? Entonces al momento en que se hacen las adecuaciones curriculares pues vamos a encontrar ya una una barrera entre un subsistema con otro subsistema pues porque si el currículum va a ser situado de acuerdo al contexto y a las necesidades del alumno pues cuando venga un alumno de diferente contexto o de diferente subsistema pues la situación no va a ser igual que como se encontraba en el otro subsistema entonces ahí es donde también me genera cierta incertidumbre de cómo se va a hacer eso si existe ya un lineamiento que dice que hay libre tránsito entonces cómo se van a revalidar las materias Maestra Misti ¿algo más que deseen aportar sobre este rubro? Por favor Maestra Teresita Bueno comentaba Maestro usted sobre la autonomía curricular y aquí tendremos que destacar que por primera vez la autonomía curricular permite el establecimiento de un fenómeno único en México estoy citando parte de lo que se habla ahí que es conferir a las escuelas la posibilidad de incidir en el currículo que era algo que no habíamos tenido con anterioridad sin embargo la aplicación gradual con que cada escuela ejercerá esta nueva facultad de decidir los espacios curriculares del tercer componente y que lo haga con base en sus fortalezas organizacionales puede ser un riesgo ya que no todas las escuelas cuentan con un diagnóstico ni con los elementos necesarios para ofrecer los talleres que requieran sus estudiantes por lo tanto antes de ejercer la autonomía curricular tenemos que capacitar y formar a los integrantes de un colectivo educativo en lo que es la autonomía curricular Gracias Maestra Teresita Maestro Medardo por favor Sí, gracias al igual que mis compañeras y compañeros ven uno a ese riesgo latente que existe en esa autonomía y no porque no seamos capaces de llevar a cabo el proyecto somos más que capaces lo que sucede que la dispersión y en la falta de construir un marco que no limite la participación pero que sí determine hasta dónde podemos llegar porque esto no puede ser al arbitrio o no puede ser ubicado en cada una de las áreas y como comentaban las compañeras el momento que tenga un compañero a otro lado un cambio pues no se va a adecuar porque viene con otro proyecto yo creo que ahí tendríamos que ser muy serios darle un límite hasta dónde podemos llegar con esa autonomía y que en lo general haya coincidencias y que haya transversalidad que haya una comunicación transversal entre estos planes este proyecto para que no haya este tipo de posibles desvíos tenemos que cuidar mucho y antes de esto pues tendríamos que hablar con los docentes no porque sean faltos de capacidad sino convencer y poner en la mesa que voy a proyectar ¿verdad? Maestros vamos armando un proyecto común un proyecto en el cual podamos afinar nuestras propuestas y que dentro del órgano que dirige esto que es la Secretaría bueno pues que también haga lo propio ¿verdad? Gracias Gracias maestro Medardo ¿alguien más quiere aportar algo? ¿Algo que deseen complementar? Pues ese es el último tema con ese tema concluimos esta mesa de trabajo no dejo de insistir en que por favor si después de reflexionar sobre lo aquí expresado encuentran más cosas que adicionar utilicen el espacio que está disponible que nos ayuden a difundirlo para motivar la participación de otros compañeros de ustedes consideramos que entre más aportaciones haya habrá mayores posibilidades de construir un mejor modelo educativo para nuestro país para concluir si maestro Medardo si gusta de una vez antes de concluir no, por eso se puede hacer bien a nombre mío y propio si así lo consideran mis compañeros y compañeras que nos pudieran facilitar en la carrera que aquí hemos construido esto es con la finalidad de poder darle un seguimiento un análisis y que nos sirva de perdón que nos sirva de fortalecer lo que aquí hemos planeado y ver hasta dónde podemos cambiar, construir y lo que ha venido comunicándonos, poder también accesar a esa plataforma y estar en comunicación y estar en aporte. Registramos su sugerencia, Maestro Merardo. Maestro José. Sí, entendiendo que la propuesta es tal, es propuesta, no es un documento acabado y yo creo que tiene concordancia con el aspecto de lo que es la gobernanza, en donde se nos da la posibilidad a todos de poder participar en la construcción de este modelo y a través de lo que es también la propuesta curricular, en esta reflexión colectiva, no solamente de los académicos, no solamente de los investigadores, sino también de los maestros, de los padres de familia, del INE y de todos los involucrados, pues se me antoja interesante, porque tomamos como un documento no acabado y que está en construcción. Entonces, también a mí me gustaría poder identificar nuestras inquietudes plasmadas a través de, no sé, de una, ¿cómo voy a decir?, una relatoría, no sé si se desarrolló la relatoría y a mí me gustaría también, de acuerdo a los comentarios que nosotros vertimos, poder escuchar algunos argumentos tanto teóricos, metodológicos de los especialistas, en torno a la construcción de esta propuesta y diseño curricular. Bien, maestro José. Maestra Misty. Nada más a mí me gustaría agregarle que es importante, no solamente dar a conocer el modelo educativo, sino dar a conocer cómo se va a implementar este modelo educativo, porque muchas de las veces a lo mejor lo que se tiene plasmado es interesante, pero las maneras en cómo se va a aplicar es donde se radica la diferencia. Entonces, también al momento en que se dé a conocer la propuesta curricular terminada, se dé a conocer también el proyecto del cómo se va a implementar y se va a llevar a cada uno de los aspectos para que realmente se logre lo que se está haciendo. Gracias, maestra Misty. Les comento que en la página de Modelo Educativo 2016, hacia el final, ustedes pueden encontrar los videos de la sesión que se desarrolló con organizaciones de la sociedad civil y quiero suponer que de la misma manera encontrarán los que en este momento se están filmando. Entonces, ese será un espacio importante tanto como para que puedan llevar esta mesa con otros de sus compañeros, así como para poder recuperar todos los valiosos comentarios y aportaciones realizadas. Para concluir la mesa, en un ejercicio rápido de rescate y recapitulación de ideas, me gustaría que en una idea principal cada uno de ustedes pudiera precisar qué se lleva de su participación en esta mesa. Y si no tiene inconveniente, maestro Rubén, me gustaría que empezáramos por usted. Bueno, pero antes que nada, pues, felicitarlos por el hecho de ser parte de este colegiado que hoy estamos departiendo aquí. Mira, yo tengo una visión, un tanto que a lo mejor puede contrastar. Celebro el hecho de cómo se han manejado estos temas. Bueno, pues, agradecemos también tu buena disposición. Pero también me quedo con la situación final que dijo la compañera, porque finalmente lo que no se respalde, lo que está en la ley y lo que no se aplique, definitivamente no nos va a conducir a nada. A mí me queda claro que de la reforma educativa, en lo general, desde la ley del servicio profesional docente, ingreso, promoción, reconocimiento y la evaluación, que es la que está o causó mucha polémica, no se va a dar, el nivel educativo no se va a dar, pues, por decreto. Tiene que seguirse con algunos momentos como estos. No sé hasta qué punto esto debió, incluso, de haberse planteado desde el inicio. Decía un compañero hace rato, cuánto nos hubiéramos ahorrado, cuánta problemática nos hubiéramos ahorrado, si este ejercicio se hubiera planteado desde el inicio, donde participaran todas las organizaciones civiles, el sindicato, las ONG, todos los que tenemos que ver con el proceso educativo. Y sí, bien es perfectible, pero sí insisto en que lo que no se refleja en hechos, en acciones que incluso están plasmadas, no va a dar los resultados. Y como decían también los compañeros, tal vez dentro de dos, tres años, a lo mejor estamos todavía con algunas cuestiones revisables y que inclusive están planteándose aquí. Yo creo que, pues, es bueno el ejercicio, es sano, pero al final lo que va a arreditar es lo que se aplique en la vida, ¿no? Porque a nombre de la reforma, a nombre de los modelos educativos, en la vida real, en el día a día, no se respetan los resultados. Y tiene que ver, repito, dice el compañero, hasta con la gobernanza, ¿no? Entonces, no quiero más que agradecerle a todos ustedes, un placer compartir las diferentes ideas. Me llevo yo muchas cosas de aquí. Si ustedes vieron, casi mis participaciones tienen que ver más con el ámbito laboral, por la representación que tengo en la sección 14 con el nivel. Y que, pues, me llevo una gran enseñanza. Agradecerles a todos, es un placer. Y a ti la disposición también, ¿no? Muchas gracias. Teresita, por favor. Bueno, ¿qué me llevo de, qué aprendizaje me llevo de esta experiencia? Que todos los maestros tenemos mucho que decir. Y que es muy oportuno que en esta ocasión la Secretaría de Educación Pública nos haya convocado para escucharnos. Que la relación que debe de existir entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública se vuelva a establecer de una manera respetuosa, contundente, pero también incluyente, porque el que nosotros estemos aquí significa que vamos a poder participar desde lo académico, pero también desde las implicaciones laborales que el nuevo modelo de educación 2016 pueda tener. Entonces, para mí es toda una experiencia. Me siento muy fortalecida, muy agradecida con mis compañeros de la mesa, contigo maestra como coordinadora, moderadora y con todo el equipo que integra los trabajos de esta mesa. Les agradezco mucho, les deseo un buen viaje para sus retornos de lugares de origen y seguramente nos seguiremos viendo otra vez. Las personas con las que analizamos la semana pasada el documento no están aquí. Ellos seguramente están defendiendo y exponiendo en sus ámbitos las ideas que se discutieron durante tres días. Sin embargo, me levanto de la mesa entendiendo y un poco sobresaltado de las diferentes coincidencias con respecto a las carencias educativas en los diversos sistemas que se tienen en el país. Es preocupante que cosas o aspectos se repitan y que en uno y en otro y en otro nivel sean los mismos. Ojalá en algún momento dado este modelo educativo los atienda y los usan. Creo que no lo merecemos en este país. Gracias. Gracias, maestro Roderick. Maestro Medardo. Gracias, muy amable. A todas las compañeras y compañeras y a todos los miembros que estamos en este espacio, agradecerles su atención y dedicación. Es para mí muy nutritivo este ensayo, este evento. Ojalá sean multiplicados y no nada más centralizados. Propongo que pudiéramos tener más personal, más gente participando, que pudiéramos tener la posibilidad de desarrollar esto en estados y que contribuyamos. Para mí es mucho, mucho, mucho nutritivo. Y les pediría a los compañeros que no nos perdamos, que por accidente de esta reforma, nos hemos visto, que no nos perdamos, que estemos en enlace, en comunicación. Porque al final de cuentas esto no termina aquí. Y decirle también a la sociedad que el magisterio, los maestros, no somos enemigos del alumno, que no somos enemigos de la calidad de la educación, no somos enemigos de ninguna organización. Somos coadyuvantes en el desarrollo de este país y estamos colaborando ampliamente con el proyecto. No estamos en contra de mejorar la calidad, no estamos en contra de avanzar en este país. Estamos en contra de que nos quieren lapidar. Estamos en contra de que tuerce el verdadero sentido de nuestra actividad. Estamos en contra de aquellos que engañan a la sociedad a nombre de nuestra. Entonces, gracias, gracias. Gracias, maestro Medardo. Maestra Blanca. Bueno, pues yo me siento muy satisfecha de participar en esta mesa de trabajo, sobre todo ser la voz de mis compañeros de educación indígena de varias regiones y sobre todo de poder expresar lo que requerimos y lo que necesitamos como maestros de educación indígena, lo que requieren nuestros pueblos indígenas. Y estoy segura de lo que se ha propuesto en estas mesas de trabajo se van a analizar y se van a llevar a cabo, se van a seguir trabajando en el modelo 2016 para mejorar y para realmente que se dé una calidad educativa como lo marca el artículo tercero constitucional. También es una oportunidad y estamos como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dando nuestra opinión. Se nos está consultando, como se nos debe de consultar en cada una de las actividades y sobre todo en todo lo que tenga que ver con lo educativo. Muchas gracias y estamos a sus órdenes en Chihuahua, en la sección 8. Gracias, maestra Blanca. Maestro José. Ya la comenté, me llevo la oportunidad de poder participar en un proceso de construcción de un análisis, de una propuesta que emite la Secretaría de Educación y que nosotros los maestros formamos parte también activa en torno a las opiniones y al análisis y a la reflexión de todo esto. Yo creo que eso es algo importante, no solamente con los maestros, tienen que involucrarse todos los actores que tienen que opinar en la construcción de este modelo, un modelo que tiene que estar ajustado a las características y a las necesidades de nuestro país, porque nosotros creemos que a través de la educación se pueden mejorar muchas cosas, el asunto del ambiente, el asunto de la inseguridad, el asunto de la propia economía, el asunto del empleo, son muchas cosas que desde la educación, por eso decía Vasconcelos, uno de los creadores de este edificio, la Secretaría de Educación Pública, que los pueblos libres tienen que venerar a sus maestros, con los maestros tenemos que dialogar, con los maestros tenemos que analizar, reflexionar, no se les tiene que amedrentar ni andar persiguiendo y consideramos que la muestra la hemos dado, cuando se requiere de aportación, de construcción, de diálogo, pues aquí estamos los maestros de México. Gracias maestro José, maestra Misty. Pues yo agradecería a mis compañeros de mesa, a la maestra Nereida y al equipo, por formar parte de esta mesa, realmente yo me voy con un grato sabor de boca, porque el compartir experiencias cara a cara, como lo manejábamos en otros momentos, es muy enriquecedor, se aprende todos los compañeros y se nota que hay una visión, que tenemos todos los docentes que trabajamos en esta mesa y estoy segura que también de nuestros compañeros, que es buscar realmente la mejor educativa para nuestros alumnos, no una reforma laboral que realmente ayude al maestro, nosotros buscamos que el modelo se aplique con el simple hecho de que los estudiantes logren tener un mejor estilo de vida, logren los aprendizajes que ellos merecen, ese es el sentido de los docentes, ese es el sentido de los maestros, ese sentido humanista que maneja esta propuesta curricular, pues es lo que nos pone aquí en la mesa, no ideologías laborales, sino nuestros alumnos, que son lo que nos preocupan. Me voy también con la esperanza y realmente pidiendo que nuestros comentarios aquí vertidos realmente sean escuchados, y no solo escuchados, sino que se vean aquí también plasmados las posibles modificaciones que pudieran surgir en este modelo educativo, todo para el bien de nuestros alumnos. Así es que muchísimas gracias a ustedes. Gracias maestra Misty. Maestro Francisco. Bueno, primero que nada, agradecer a mis compañeros, la verdad que es un gusto para mí, haber compartido con ustedes esta mesa de trabajo, y bueno, hay mucho por hacerse, esto solamente es una propuesta, vendrá todavía mucho trabajo que hacer en ambas partes, en el caso del CENTE, en el caso de gobierno, pero más que todo, ver que en este mundo globalizado tenemos que estar a la vanguardia, en todos los aspectos, y ese es el gran trabajo que tenemos nosotros como docentes, de la mano con el gobierno. Bueno, creo que si no una de las dos partes no estuviéramos con puntos de congresión, pues esto simple y sencillamente no se llevaría a cabo. Yo creo que de alguna u otra manera todas estas propuestas y ideas que hoy se han dado, pues que se tomen en cuenta y como decía la maestra, pues que sean plasmadas, sin que no quede en, bueno, vamos a darle un año a este nuevo modelo, y a ver que sí, que no sea un ensayo más, como tantos que ha habido anteriormente, y que a esto se le dé un buen seguimiento, y sobre todo que se midan todas las variables que se hemos estado vertiendo y que más adelante esto nos lleve para bien de nosotros como maestros y obviamente para el bien de México y todos nuestros alumnos. Gracias, maestro Francisco. Maestra María del Carmen. Muchas gracias. Pues al igual que mis compañeros, agradecida por esta posibilidad de compartir, pues la experiencia de ser maestro en este país, de poder analizar algo tan importante como es un modelo educativo que está revisándose para una aplicación en México y con un compromiso enorme, de seguir analizando el modelo, de poder aportar desde el sector que represento, que es normal, es en el Distrito Federal, y bueno, de manera más amplia como parte de la sección 10 de aquí de la Ciudad de México. Es un compromiso, pues hablar a nombre de todos mis compañeros, poder expresar el análisis que se hizo por todo el comité, entonces espero que las inquietudes que surgieron en la sección puedan ser consideradas y la intención obviamente es contribuir desde el espacio en el que estamos a la mejora de la propuesta. Muchas gracias. Feliz regreso a todos. Gracias, maestra María del Carmen. Pues de parte mía ha sido un placer coincidir con ustedes y una gran oportunidad de aprendizaje. A nombre de la Secretaría de Educación Pública agradecemos sus valiosas aportaciones, el tiempo y esfuerzo dedicado en revisar los documentos para poder haber realizado la participación que registramos a ustedes y no nos resta más que motivarlos a que continúen compartiendo este documento, a que nos enriquezcan con más aportaciones y a que tengan un feliz retorno quienes vienen de localidades foráneas. Buenas tardes a todos.